2 empezando la cuenta regresiva vale 3 2 1 comenzamos ya primer de empecé ante la más calificada de hecho si pierden antes este van a obviamente ya no pueden jugar o sea tratan de incluso así son cinco minutos un solo intento durante cinco minutos así que concéntrense pero recuerden que tienen el tiempo que si quieren de hecho pueden mutear porque no te vamos a estar diciendo a mami está que le gana ruby está que gana ahora con derruy esto era para que lo hagan y así sé cuando pierdo cuando van a valer porque te pongas porque te puedes poner un poco nervioso vale entonces tenemos el día de hoy mira el de la derecha el contexto el de la derecha es de conter el de la izquierda es de ruby con derecho hoy día como top 1 ya estoy practicando 1800 puntos ruby 1600 pero son de jugo dos partidas se ve así como cuatro yo no le voy a mentir bueno pero igual las partidas que duran como más o menos 10 minutos aprox 15 exagerando es el atrejar de a muchos 120 llevamos una diferencia de 100 puntos no voy a decir a favor de quién de momento para que haya un poquito de tensión entre ustedes pero ya una diferencia 100 puntos se empieza a oler porque faltan de hecho a tres pero dos huevo el diario puede pasar lo que sea acá se puede ser que incluso pierda una mala jugada o una mala suerte salga volando una cereza me ha pasado me pasó hoy me pasó eso no sé si deberían arreglarlo porque está mal eso no sé si es un muy divertido es divertido si pero es ya muy mala suerte si está que la trajadeas la madre a metagaming que voy ganando ok alguien va ganando por 150 puntos de hecho antes iba a 100 ahora por 150 y quedan tres minutos ok ya pasó en menos de la mitad así que aún tienen tiempo en todo ese tiempo han hecho de hecho buenos puntos ojo cuidado que la piña veo por ahí una piña veo si la peor la primera piña no la peor la peor la peor la peor la peor la peor y ruby sabe que no es de ella así que ya se preocupó si 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 literal es como no tiene un nombre pero no tiene piña ella sabes no ruida que le da todo mire mire ruby se puede acomodar mira ya está que se limpia está que se limpia porque viste que se acumulan ahí basuritas al fondo si hay una cereza así pero una fresa que no te deja no te deja completar ahí la cereza digo la piña está que la juega muy bien ambos sabe hoy a ver yo también veo también igual veo que es esa si se juntan hay varias cositas en el caso de ruby la ventaja sigue pero se acuerda un poquito pero sí me parece y de hecho quedan ya dos minutos así que tienen únicamente dos minutos me preocupa que el de counter está un poco más arriba de lo que me gustaría o de lo que estaría yo tranquilo pero vamos a ver cómo le llaman ustedes a ese el rosado es un durazno melocotón como le dicen ustedes el rosado no sé cosa rosa cosa rosa círculo rosa todos son todos son frutos en teoría antes de la piña antes de la piña que fruta es no sé yo durazno yo durazno pero es que es que según yo sí pero es que igual es enorme pero no sé por qué que otra fruta es este rosado lo digo por decir que está al borde ya esa gente un minuto y puede ser que a contra le quede menos tiempo pero que estoy viendo a la rascar arriba y al techo y vemos a ruby que tiene la vida si llega a acomodar bien la piña puede ser que saque unos puntos ricos ahí pero me quedan 40 segundos y creo yo que ya veo un este no un minuto que quedan 30 segundos con de acabe de perder la partida pero si no superar a ruby los puntos pues va a igual pasar conter contesta viendo tu la transmisión no 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 a ver a ir a ver no quieres no puedes colocar ahí puedes dejar que explote pero ya no puedes colocar ninguna fruta y gente tenemos 970 puntos de ruby y lamentablemente mil 500 como que lamentablemente de hecho me parece que está bien muy bien muy bien lamentablemente también estaban jugando contra el tiempo la presencia la presión de que en cualquier momento te enfrentas a que el oro no entonces también tienes que ganar por favor con el campeón vale vale este antoni que hacemos algo alto que pásame tu cámara noves de ninja y este paso el mío y para que sea más peor a la siguiente partida me parece bien dime ha habido una partida antes ya no cuál fue si no lo fue yo capitán si no pasa loco de frente si quieres porque como no veo que ya llegó capitán que no 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 espérate pero esta es la primera partida que han hecho o sea el primer la primera partida pero en realidad está correspondiente a que sea la segunda ababa pregunta y lo del obc ninja simplemente entró al la página y era si solamente comparten a ver lo que es los que sigue en teoría a ver si yo capitán vamos a hacer la de capitán y si no lo que es otra loco si no los que siguen serían kendo y ansi chan uy 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 creo que loco va a pasar de frente porque de verdad capitán no estaba o no sé si no lo veo no lo veo capitán ya llegará ya hoy hoy si no dale a la siguiente una o sea la de ansi y ya si en la siguiente no llega vale 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 pasa loco vale entonces el real que pase el de eras uy justo llegaron que pase el de eras estaba comiendo hola estaba comiendo de chile que tal buenos días bueno bueno dale menos su fruta buenos días buenos días buenos días oigan oigan perdónenme por lo que van a ver porque qué pasó vas a mostrar cámara jaja ¿qué pasó? perdónenme por mi compartir pantalla al menos miren al menos se ve bien ah vale ¿qué es eso? la A se está jugando desde la switch gente o sea no tiene capturadora a ver no tengo pc no tengo es que me acabo de mover miren es en el piso ok ok estoy en el la cama en el piso miren todavía oh ah que estás sin pc ya estás durmiendo en el piso bueno está bien no pasa nada igual ahí se ve en la ahí se ve que se ve bien el compromiso se ve el compromiso se ve bien eh se ve al menos se ve se ve bien se entiende se entiende ¿cuánto es tu record? ¿cuánto es tu record en sí? dos mil ochocientos hoy día solamente a la verga ah no ese es de todo vale dos mil ochocientos los últimos diez minutos dice los últimos diez minutos es mi record en su última partida la bestia perdón bueno yo soy medio malo eh yo soy malo la verdad no yo no sé si tú puedes ay perdón ah la madrita la pobre mira te roncharon te roncharon aquí necesitas bótelo por favor bueno ahí se ve bien ahí se ve espera 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 voy a intentar ponerla ahí se ve ay yo tengo cámara trasera es que soy pendeja esperen no puede ser ah ya te pasé ya te pasé mucho mejor mucho mejor a ver Keno tú cuál es tu record vas a ver o sea para para tenerlo en cuenta eh dos mil y qué quinientos o sea tampoco no es mucho igual ese es una sandía ¿no? dos mil y quinientos es una sandía o menos un poquito dos mil trescientos ok vale está bien igual son cinco minutos y tienes que jugar sí sí ahora se ve mejor de hecho sí se ve bien se ve bien a ver falta que comparta Kendo ya está compartiendo no lo vi ah comparto sí sí comparto tu como se reinicia eh pierde 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 creo que no sé tiene que apagar la switch como para jugar ha sido una sandía reiniciando Dari dime dime le puse el OBS ¿ya lo puso? sí sí ya lo puse le puse chévere perfecto ¿se ve el mío? ¿se ve el mío? a ver a ver eh creo que no si no debería a ver es compartir como como ventana creo porque es el otro a ver cuántos juegos tiene ¿por qué las chicas juegan siempre en la lema de crossing? ¿no se ve mi pantalla? mire Tetris el mejor juego del mundo no el mejor juego es este gente Tetris no pero este es el mejor juego vale ahí se ven los dos ¿cuál es? Neko ¿qué es eso? el dos todavía el dos el dos el dos sí 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 es que estaba en promoción gente, estaba en promoción si viene campaña, si viene campaña está en promoción porque tiene juegos furros no, no, no no es lo que piensan vale, entonces alistanse gente, ah pero espérate el de la derecha, el Kendo ya comenzó no, 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 si, 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 déjame lo reiniciar dame un segundito, dale vale, vale no pasa nada estoy intentando jugar bien grande ay no, 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 no me hace ganar a Anzi, soy super malo ok, listos en el recinto no, que estúpidos estoy jugando bien, bien raro la verdad tranqui que en el chat hay gente que está apostando por ti, Kendo, así que no te desanimes igualmente para Anzi pero es que las mujeres son malas en los juegos entendible aparte tiene que ver con comida uy, funao un segundo un segundo un segundo tiene que ver con comida gata o que pasó me dejó de capturar como está compartiéndonos me vas a acordar de los 1014 cuando así estos eran mis primeros videos de youtube de hecho así que la banda de la pantalla primero gameplay primero gameplay si, 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 literalmente ya está ya sabe verdad y luego pon tu espejo pon tu espejo ahí al lado espera, para que te veas tú ah, si, si como el tiktok como el tiktok y ya está y le mandamos los 5 minutos ay, dios mío un segundo déjame quito mi cronómetro vale listo trae que el tiempo esto lo pongo yo así que ustedes solamente cuando digan paren cuando digan paren ya no pueden lanzar ninguna fruta ok, ok, ok y qué pasa si lanzo una fruta cuando digan paren eh, te mandamos tres sicarios bueno lo que pueden hacer es dejar que dejar que si digo paren y después de eso sigue explotando fruta pese a que no necesitan nada pues esos puntos esos puntos si cuentan ok, ok, ok vale entonces la mando en tres dos uno comienzan los 5 minutos entonces vamos a darle ahora mismo tenemos ahí vamos a ver vamos a ver este Team Ansi Team Kendo vamos a ver Team Ansi Team Kendo es verdad mira uy, mira como mira como trae hardé ahí o sea, se ve el dedo de Ansi yo veo más su dedo pero no pasa nada estoy preocupado también por el manicure de Ansi que de hecho tiene este marrón es que soy buena con los dedos wey en serio a ver quien no tiene a la derecha no podemos ir los puntos pero solamente voy a decir que hay una ventaja de 40 puntitos no sabemos para quién todavía no, no, ya estoy nervioso ya estoy nerviosa pero no nos pongan nerviosos oigan no, bueno no voy a decir nada solamente voy a decir que si el sub las necesito tengo que comer es que tienen 5 minutos así que piensen bien sus jugadas pero también actúen rápido y claro y no hay presiones pero la mitad de mi chat ha votado por uno de ustedes y lo van a odiar si pierden pero sin presiones no, 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 no se juntó tóquense tóquense malditas un lío cuando no se junta no, y ahora se metió esa pendeja no, 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 no está bien está bien está bien se puede todavía todavía tienen sus cuatro minutos hay una diferencia tócate tócate perro hay una diferencia abismal abismal yo no quiero decir yo quiero decir un poco claro no digas no digas eso por favor parece que te iban enfrentando es un japonés acá ¿cómo hablas? japonés versus humano digo versus humano como si no fueran humano no, es que poco a poco tampoco hay que ir súper rápido ¿sabes? antes, ¿hace cuánto decís tu manicure? vamos a tratar de instalarla ¿hace cuánto decís tu manicure? ¡ah, entonces! ¡ah, siento que va al primer lugar! ¡pumabuevo! no, no, no pues quieres hablar de todo pasa que estamos hablando a ti mucho ten cuidado con tu uña ten cuidado se puede partir ten cuidado con tu uña dice si se anda más despacio pero se anda más despacio ok se puede partir me da miedo no, pues es lo manicure de hecho antes ¿entonces cuándo fue eso manicure? la chica que yo tenía me había sorprendido ¿por qué no respondes? ese malo es lo que soy no responde está como el meme ese de ese hombre sudando así, tragardeando me sorprende lo mucho que cuesta porque los manicures son creo en dólares cuarenta, cincuenta dólares pero está bien vamos a ver uy, soplando uy, el truco de las sopladas no me lo sabes uy, uno de los mayores trucos ¿sabes lo peor? el Discord en realidad no lo vemos está que lo movió 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 tiene que acomodar la cámara claro, ahí que se mueva solo tengo que decir que veo una piña veo una piña sí, sí pero porque estoy viendo otro meme estoy viendo ahora mientras yo juega un Twitch de un chino yo estoy viendo el ranking de Anzino es el único que veo yo no ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, lo vi pasó ok salió volando ok, ok déjalo ahí para ver los puntos déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí Anzi, déjalo ahí eso puede pasar no, mames salió volando y no lo vi salió volando algo oye, pasa que no es niñala una seriecita te cambia la partida porque sale disparada ¿qué salió volando? ¿qué salió? 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 una seriecita si quieres empieza pero te quedan dos minutos o sea no mames ¿qué es cuánto lleva? así me está tan mierda una cosa si empieza su puntuación final va a ser esta la anterior ya fue ay no espera ¿por qué no me dijeron? no, no, no no le dijimos no le dijimos si tienes razón igual no creo que en dos minutos mira con decirte que recién ahorita acaba de igualar a los puntos que tenía Anzi a la mierda agradece que salió volando y una sandía salió para arriba literalmente la cereza le cortó es que Mari me decía buena suerte me muestro a la ver ya sabemos por qué ya amiga o enemiga pero entonces ¿qué es mi? ahora cuando sea su turno hazle lo mismo te andas a su cuarto si tú puedes con amor con amor de hecho ni practique ya ganaste dile hola vero lo que estoy viendo por ahí le queda un minuto chavales un minuto y se remonta es lo que te digo Dari acá puede pasar lo que sea así hay una diferencia abismal se puede invertir se puede voltear esto pues es que salió volando algo yo estoy viendo la colcha de Anzi que de hecho está bastante febrla ¿qué? yo no tengo contexto porque no estoy viendo nada hermano será muy raro ah bueno no es que después ya lo verás en el string hay que le verás tenemos su colcha que él ah he dicho la colcha la colcha no mami ya me lo vuelo ya no digo nada ok 20 segundos chavales 20 segundos únicamente les queda cuando suene esto ya no pueden lanzar ninguna fruta más no quiero ver ninguna fruta cayendo no quiero que haya gravedad ya vale pero digan 10 9 el score el score de Anzi no lo veo 10 ya va a acabar 8 7 6 6 5 4 3 2 1 tiempo paren no veo ni una fruta más no quiero ver ni una fruta más ok oigan esta era la de prueba ¿no? ¿cómo le digamos? la verdad mira si le ganas a Keroro sigue jugando luego Kendo Kendo agradece que un un cañón de TNT se hizo la fruta de Anzi porque yo creo que te hubiera ganado de verdad si si yo también creo lo mismo es que es que Mario me jufo ya va a odiar las cerezas ahora ya salvado por la cereza hermano pero bueno muy rápido Anzi lleva 700 me parece cuando él lleva cuando lleve 700 te ibas 500 recién es más o menos la diferencia que llevan como de 200 ¿no? 250 a la bestia bueno pues la verdad si hubieses ganado por habilidad fue mala suerte Anzi si no Mario me decía buena suerte Ana fúndale vale no está tan triste Anzi está triste se lo dio todo no es que tengo gripa por eso sueno que estoy llorando no sé no vale vale bueno muchas gracias por participar pasa Kendo y muchísimas gracias Anzi por pasarte felicidades Kendo pasos a la siguiente ronda gracias gracias chau chau Anzi este cuida bien cuida bien a tus amistades ¿no? que te desean buena suerte cuida mucha suerte ojalá no gane Queroro bueno ya le dio un punto te veas ahí así chan a la hora pues los puntos no los puntos de las predicciones son la fregada la siguiente partida muy bien muy bien vendría siendo mira la siguiente es de Mari con Ren ahí se va a poder vengar creo bien vamos a ver a Anzi y Jera ahí va a estar jalándole estoy jalándole va a estar no llegó capitán pasó locochón entonces ok empezamos con locochón te imaginas que locochón pase así de puro ahora se va a counter y pasa así de sin jugar te imagino porque ahora se nos tocaría conter con loco vale tenemos entonces a Mari arrastramos a Mari y a Ren las siguientes participantes que nervios hagan sus apuestas desde ya porque se ya está que le gritan está que le gritan hola buenas bienvenidas Ren bienvenidas Mari como estamos buenas bien un poco nerviosa bienvenidos al torneo de la Twitch Cup de de la Twitch Cup este exactamente este patrocinado por Twitch hola holi que tal felicitaciones entre ustedes las contrincantes muy bien muchas gracias te desearon buena suerte ahí por ahí en una amiga pero también se dieron suerte a la verga vale Ren ¿cuál ha sido? bueno espérate mientras me contestan pueden ir compartiendo su suica game su pantalla ¿cuál ha sido tu puntaje más alto en todo suica game tu récord? 2800 un día de mucha suerte la verga el 2800 está o sea eso fue hoy no no fue hoy tengo ya días que no lo juego pero o sea pues si le valió ver que me voy a tocar con Mari pues ni voy a practicar o sea no has practicado es tu primera partida de hoy no no es que estuve entretenida en otras cosas y pues hoy vengo voy a tratar de ganar porque vengo el delegado de Aldo Geo es verdad Aldo le decidió es el real lo dejo todo en tus manos cacado y llegó Ren exactamente y tú Mari ¿cuál ha sido tu puntaje más alto? ah bien ah interesante increíble yo practiqué una vez y ya con eso siento que me volví pro para ¿qué es el juego que está poniendo Mari? Mari otro juego es este suica con c creo que ha puesto ¿qué es eso? no es yo que puse ¿qué es? no es my suica what the fuck es el juego my suica ¿qué es eso? ese no es Mari ¿qué es eso? no me pones ¿cuál es? ¿cómo? me reperdí para el de la Switch ¿no? el de la Switch ¿el de la Switch? ¿el Nintendo Switch tienes? o sea el que tiene Anzi no mames ¿no era el que se podía comprar ya en Steam? ¿cómo le decimos? ¿cómo le explico? ¿qué se explica con K? literalmente despide con Anzi y no te dijo si quieres que te prestes su tablet y hacemos la misma claro que te preste que te preste si no que te preste y comparte claro es verdad le puede prestar y y ya pues ¿no? ahí se hace que haga lo mismo que comparta así como Anzi vale ahora escribiendo las cerezas wey las cerezas cuidado con las cerezas nada más tenia el de navegador dice ¿esto no es esto ya mufado? ¿mande? a mi se me hace que esto ya está mufado Anzi que tu partida es de 1600 1650 ah si esa es mi última partida exacto si ahorita en lo que estoy esperando y todo mira hizo un melón ah un meloncito hizo está bien acuérdate que son 5 minutos así que tienes que pensar tienes que jugar pensando eso en un momento claro claro vale bueno lo que pasa es que a Mari te explicamos Ren Mari creo que se jugó el suica de navegador ese que tienes que ver anuncio antes de jugar y creo que ahora estás solucionando el tema no sé si tú bueno vamos a esperar un par de minutos a ver si claro no tengo problema oye ¿puedo abrir un pequeño paréntesis Dari? sí dime a ver me dolió mucho cuando moriste en lo del minecraft porque estabas al lado mío estaba atrás estaba atrás tuyo y bueno es que me he morido si me hubieras dicho que tenías a mí dime sin pena dime oye me prestas unas perlitas o algo y ya veo que estás todo jodido y claro lo dijo de buena gente ahorita estás jodido pero no me sentí mal ¿cómo? pues es que no tenías cosas ¿no? sí no tenía nada es que lo apreté justo un día antes del evento final entonces yo llegué como ¿estabas desnudo? ¿estabas desnudo en ese momento? tenía full de delito pero sin encantar es como estar calado porque mataron dos golpes estás desnudo ya ¿y qué te mató? te mató creo que el bichito o rosado lo que pasa es que estaba acercándose el bichito rosado a Ren y yo digo ¡atrás! ay no me digas eso murió como caballero como caballero pero bueno estamos acá no pasa nada igual me gustó ver todas las perspectivas y al final ganó Shadon nada bueno a nadie le sorprendió creo yo al final ganó Shadon oye ¿cómo crees que Shadon juegue el Zui? nunca lo he visto jugar nunca lo he visto jugar pero ya en cualquier juego me da miedo a mí también en cualquier juego en oro también me da miedo cualquier juego no es que en oro ya tiene el récord pero o sea en el récord de él es el récord ya no es siquiera su récord sino el récord de España o sea ya es competencia japonesa lo único claro lo único que me pone medio tranquilo es que capaz en cinco minutos como va a tener que jugar rápido pues capaz se le escapa ahí una fresita así como le pasó con Anzi que estaba ganando sí puede pasar eso es que eso pasa déjale volando hay que ser muy mala suerte que te pase eso es mucho de suerte Mariblog estás ahora compartiendo me parece está compartiendo la pantalla a mí me está cargando a mí me está cargando también no sé si es mi te arme puede ser nuestro internet es lo que me parece raro vale y eso ese que es la cámara puede ser que la tengas también habilitada en todo ese o como Anzi oye pero ella ha estado jugando el otro suica será lo más parecido no lo jugó o sea ah nunca jugó suica descargué lo primero que vi nunca has tocado nunca has tocado el suica nunca has tocado el suica y luego lo cerré no nunca lo jugó va pasando re si sabes que tienes que tener buen aim no tiene que ver es shooter pues el shooter no tenía ni no tenía ni idea hay que hay que informarlo nunca tocado el suica a ver no pasa nada se ve entonces en tu stream se ve el suica game ok ya están las predicciones también por acá si deseas Mari muéstralo en tu stream y comenzamos ya así que no lo podemos sí sí me parece mucho más ah vale 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 ahí lo estoy viendo ya lo veo 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 aunque desearía no verlo wey me ha gustado me ha gustado me ha gustado eso qué pedo en mi stream se veía mucho mejor wey me ha gustado por qué te ha ligueado estaba un poquito lagueado sabes qué cosa no hay problema tú dale vamos a dale nomás igual la cosa es ver tu puntaje ahí vamos a ver tu puntaje alíste gente pongan ahí en restart concéntrate tú concéntrate nada más MariVlogs vale dale así nomás si no vamos a ver yo o sea vemos tu partida desde acá y ya está vamos a ver alíste para poner el temporizador se ve bien el chiste es que se entiende y se ve el score así que no hay problema ok 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 es que se ve súper lagado esto reina está lista también ya está preparada un clic ya estás no Mari ahí vas si yo creo que lo voy a dejar igual se ve igual son cinco minutos de esto hasta que pierda güey si vos tenías 0p mucha tú vas casteando igual con lo que decimos se van son cuando ya y ya está y ya está yo les muestro el puntaje vale vale ok tengan entonces la fruta mira tú Ren va a comenzar como una naranja encima es como muy buena comenzar así naranja no así entonces me escuchan vamos a comenzar buen inicio en 5 4 3 3 2 1 comenzamos los 5 minutos entre Mari la international in front of the world un millón de dólares un millón de dólares en juego ¿cómo cómo? ya la cagué dice ya la cagué pero no acaba de empezar acaba de empezar no es el pitaron de cagarla pero ya la hice mal Darik tú ves las uvas de Mari Vlogs en azul las uvas de Mari parecen frambuesas pero pero no pasa nada se entiende parece que tuviera filtro no sé a ver vamos a ver uy está muy igualado este fuera de bromas en los anteriores ya había acá no sé una ventaja ah no dije nada me cae no voy a decir nada no se puede decir no se puede decir pero si está muy parejo está muy parejo la verdad solo podemos decir eso que está parejo no podemos decir el número exacto ni izquierda no podemos decir que Ren ya ganó no me la acabo de salar no 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 imagina no que cualquier cosa se puede pasar así que mejor no digo nada a la verga ok ok incluso al comienzo pueden perder por algo que salga disparado eso da miedo eso me ha pasado la verdad mientras que juegas tienes que rezar que no pase sí hay que ser de hecho creyente tú eres tú has sido ¿cuánto no vas a misa tú Bandoligraf? este la última vez que fui a misa pues fue antes de jugar una partida suica pues no por favor que no salga disparado Dios yo sé que no se desvierte mucha cosa pero encima era una rando ni siquiera era un este un torneo una partida rando era un torneo sí sí me preocupaba por mi partida suica a la verga podemos ver ahí que ya está se puede ir formando ya la primera piña por ahí en una de las quiero la primera quiero de hecho lo máximo ¿cómo? no te puedo decir no te puedo decir no te puedo decir que ya mejor ni juez tiraba todo más malo ojo veo una fruta que me gusta te iba a decir lo máximo que han llegado de momento ha sido solamente piña ¿no? ¿nadie llegó a melón? ¿o si ya? si hay un melón si contra llegó a melón ah contra llegó a melón ¿verdad no? ¿qué traeja van llegar a melón en 5 minutos? llegar a melón y llegar a sandía ya es directamente pasar a la final sí no llegar a sandía ya sería en 5 minutos llegar a sandía es de hecho el récord mundial de llegar a sandía es de 2 y 20 creo así que 2 minutos no 2 minutos un coreano creo que era sí fue un coreano lo vi siempre nos llevan años de ventaja por algún motivo sí no pero es este ya es posible el rival de Keroro ya me da un poco de miedo vamos a ver quién pasa acá porque la que pase ahora se enfrentará contra Kendo qué nervio gente le queda 2 minutos ok hay una ventaja pero la verdad es que no es tanta o sea yo pensé que realmente que iba a ser una ventaja mucho más grande esta realmente se puede terminar para cualquiera de las dos no quiero meter presión pero las ambuestas ojo y salió volando uno para la derecha sí 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 eso es lo que tienen que tener cuidado nada más ya ganó Mari ¿por qué? ¿qué es eso? no se me cae salarme Krab pero Mari pero está un poco abarrotado diría yo no sé cómo pasó esto te lo juro está un poquito abarrotado veo pues no el suica de Mari pero no hay problema cualquier cosa puede pasar no igual si se acomoda si se acomoda si eso explota y se llega a ser el real puntazo va a explotar tú cállate no me no me no me ya tan acostumbrada que la pones no me pones un minuto gente un minuto no quiero meter presiones como veis la diferencia de scores la diferencia de scores entre los dos creo yo que está ahora ya un poquito más amplia que hace un rato si ya no estaba tan tan reñido si ahora de hecho en un minuto está complicado de hecho que la que va abajo igual de hecho ni siquiera me tocan 40 segundos ya 40 segundos si cuando yo diga stop por favor que nadie tiene ninguna fruta más un milagro que se junta todo lo que tiene Mari los milagros existen le sale al aire de la rosa de Guadalupe no ahora que vive en México ya le sale el aire de la rosa 10 segundos gente 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo nadie me lance ni una fruta más se acabó se acabó se acabó ahora decimos resultados ok se acabó por un lado tenemos el puntaje de Mari Blocks 1322 puntitos ¿no? y de Ren 1620 por 302 puntos pasa Ren pero me sorprendió que Mari haya llegado a tantos puntos cuando ella estaba jugando el de celular que era el watermelon suica con si estaba jugando el otro suica el otro suica y mira es su primera vez jugando el suica no tengo ni idea de que jugué esta tarde no pero está bien está bien han hecho buen puntaje para ser la primera vez oye si me sorprendió oye si no está tan mal ¿no? lo que está mal es la cámara se ve muy raro pero pasa Ren y se enfrenta de hecho a Kendo a la siguiente vamos a ver cómo termina eso muchas gracias Mari por pasarte te veo Ren a la siguiente ronda felicidades felicidades a Ren gracias nos vemos Mari adiós se fue como mala perdera se fue Mari se fue sí sí creo que lo hice sin querer vale siguiente partida entonces pasó pasó Ren hola quiero ver cómo apostaron en tu canal por quién apostaron por Ren o por Mari yo creo que hayan apostado es que no tengo ni idea pero conociéndolo por novedero capaz si votaron están que preguntan cuáles son las fijas de la siguiente las fijas a ver sigue Mau con Shadown Mau y Shadown Mau contra Shadown sí ok vamos a ver a Shadown yo no le he visto jugar y una vez a pie a Mau creo que metiéndose una partida pero no vi así como terminó puede ser ya listo que el día de hoy tengan sorpresas sí es verdad ahora le preguntamos que se desmute vale ahí está ensordecido creo que Mau también está ensordecido que lo vayan arrastrando las fijas las fijas por favor oye falta Mau ¿dónde están? no está abajo es el de rojito con es un perrito con capucha roja es que también es raro yo tampoco lo reconocí cuando lo vi por eso digo es el perrito con capucha roja por la duda para que los mods tengan ahí para que la arrastren como no no me sale en sala de espera no lo veo o soy un ciego yo a ti no te sale no me sale a ti no te sale el 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 C por ejemplo de counter y puntos suspensivos no te sale el nombre hola ahí está chaloncito hola hola estaba jugando y puedo decir que estoy bastante confiado de ese torneo ¿de verdad? pero para esta amplia ronda igual no tengo idea del nivel de mago oye es tu primera vez jugando chaval si eso te iba a preguntar no te he visto jugando no te veo tengo no sé cinco horas de juego hola hola yo soy mago hola ay no no conredlo conredlo ah para pero chaval es la primera vez de keroro también entonces si 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 para este es M de mister keroro entonces mago no dejó plantado claro claro arrastrarme me voy a arrastrarme a mago pobre keroro estaba de chilo ¿dónde estás? ok mago no está entonces pobre keroro estaba de chilo todavía no me toca si 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 por eso te decía no veo a mago yo no lo veo a mago no sé dónde está mago vale es que a mi me sale M punto suspensivo y pensé que era mago si si yo también oye 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 darik darik una pregunta dime ¿llegó capitán? sabes no 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 ya pasó loco ¿sabes quién ha llegado ahora mismo? viste este cuando sale el boss final ajá ok en lugar de mago ya que no sé no sé qué pasó adivina a quién te vas a enfrentar Shadon al japonés del récord ahí está alguien más a Rubius que cumpla la expectativa oye Rubius fuera no más está bien traesca ¿cuántos puntos ha hecho Rubius? Rubius 10 directos bueno tiene como 50 dólares de juego amigo yo de hecho yo conocí el juego por Rubius yo no ni sabía que nada a ver y esto es mío cómo compartir esto dale tú tú bien te das bien a eso mientras estamos teniendo el boss te das bien a ese ¿qué pasó? tú configura nada más tranquilo nosotros te conseguimos un digno rival ahorita es malo eso es muy malo poneme algo muy malo por favor o sea para pero como malo ¿cuál es tu tu mi récord? sí ¿cuál es tu récord? 3.130 ah no man pero sabes que de hecho de momento de todos los récords que hemos preguntado el tuyo es el mayor pero ¿qué roba he hecho 3.800? y vas una dos horitas que vamos jugando dos horitas que vamos jugando cinco dice tres mil ah no cinco horitas cinco horitas no pero en total hoy me desperté diez minutos antes del torneo así que vale yo digo diez minutos tarde ok ¿sabes cuál es el problema este Shadon? dime Mau no había venido entonces dijimos bueno no importa vamos a traerle el digno rival este que se merece y el japonés como yo le mandé mensaje en español no me entendió no no al japonés le dijimos este ¿contra quién me voy a enfrentar? dijo el japonés Shadon ¿lo conoces? no nos dejó en visto se fue no sé no me entendió no me entendió vamos a tener que cambiar otro está asustado el japonés no lo pasa que había lo pasa que yo envié después invitaciones y como no me confirmaron todavía estaba creo cejo si no me equivoco y creo que también se fue así que si para no hacerla larga yo creo que ya pasa es igual que locochón no si no enviar a alguien que está eliminado no yo estaba a punto de decirte y si se enfrenta contra el loco porque ambos no han jugado esta ronda no pero ya pasaron igual o alguien que alguien que se ha eliminado si quieres yo creo que contra Anzi contra Anzi contra Anzi lo voy a matar a ver a ver está Anzi a ver hay que decirle capaz ya le valió ver que se fue ya ya perdió manda la mierda al torneo está llorando a ver voy a ver su stream ah sí sí pero para si te gana ella pasa o cómo ah si quiere que sea justo vale a ver hay que decirle hay que decirle Anzi si tiene su pero aquí no sé si está en la llamada le voy a decir ahí está creo que yo creo que si se anima Anzi para para que haya un show ¿no? en vez de eso pasar eso no mola sí, 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 está bien de hecho sí vale, vale veo perder con dignidad que pasar sin merecerlo a la verdad bifa loco a la verdad bifa loco se ve bien mira mi captura de pantalla ¿está bien o no? a ver, vamos a ver mientras entra Anzi le estoy siguiendo por Whatsapp se ve perfecto se ve excelente pero ¿por qué no tienes en coreano? te ves mucho más 3ker si lo tienes en coreano sí, no ha dado miedo japonés japonés sí, sí es que me da me da me da me da me da fuerza oh Anzi ¿aló? ¿llegó? ¿llegó? ¿aló? la batalla final yo la quise convertir ah Anzi te estamos invocando el que gana aquí pasa directamente a la final Anzi directamente perdón perdón a ver vamos hay que preguntarle Anzi Anzi tú quieres meterte a Shaddam únicamente por el show y así ganes tú pasa él o tú crees que si ganas tú deberíamos eliminar a Shaddam ¿qué opinas? mira yo creo mucho en el amor y la amistad y todo eso y si gano creo que yo debo pasar bueno ok 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 pero ¿qué tiene que ver con el amor? así no oye igual Anzi vio buena pelea en su partida así que yo creo que aquí puede haber una buena rivalidad igual no se conocen creo que los presento yo le mandé videos de tips y tricks de consejos de cómo mejorar a la verdad hay videos de tips no mames ahí se ve bien de hecho hoy va a ser un uve shape ok no sé qué me da miedo me da miedo de la perspectiva eso que se muve que se muve ok está listo está listo me dice está listo comenzamos ay no Anzi yo puedo pues ahí ando ¿sabes? Anzi ponte audífonos de preferencia para que no escuches el buena suerte de por ahí de ponte sí muteala muteala bueno ya gente la final ok pero oigan apenas ustedes dicen le doy a return game no 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 lo mismo tenlo en restart sí tenlo en restart ajá en restart ajá los dos tenganlo en restart ajá así nomás antes de lanzar la fruta ajá ok ok ojo mau está pidiendo discord dice por acá pero pero ya ya fue ¿no? ah llegó mau ah contra loco lo hacemos pelear no está en el discord ah que no está en el discord dice no lo invitaron no si le mandé link le mandé link le mandé link le mandé link a todos le mandé link literalmente copié y pegué este ah no hay problema no hay problema ahora igual quiero ver esta pelea quiero ver esta pelea igual igual hay otra pelea contra loco y mientras que viene pero pelear en la velada tipo velada dale tú ajá ahí está todavía no lanzé nada dime top y puedo ver el cronometro también vale vas a matar también cronometro vale vale listos la batalla del año la batalla del año están listos no 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 ok ok la verga ok ok ahí vas hay que diga vale yo siento ok en 5 4 3 2 1 comienzan los 5 minutos ok tenemos acá 5 minutos la batalla final señores la guerra chadown ahí se ven los rostros vamos a ver ya tengo un melón ya tengo un melón ¿quegaste? ya tengo un melón el rostro de chadown concentrado y la mano de ansi concentrada también yo veo el maniquíro de ansi te preocupado porque es un solo color es un solo color nadie se recontravenía bueno está bien yo la verdad es que los dos de hecho cuando jugó ancia me pareció bastante mucho mejor de lo que me imaginaba y ahora ya está un buen espectáculo nomás diré sí la verdad está muy parejo está muy parejo esto sinceramente puede ser para cualquiera una diferencia de una piña nomás estoy viendo una piña una sandía pero tengan cuidado ahora piña piña tengan cuidado así que ahora que tienes la ventaja no sé por dudas porque puede pasar que sale volando una cereza se hace un un gañón de TNT eso es un gañón de TNT claro hablando pero hablo y lo salo saltarina la fruta ¿qué es eso? a ver te imagino hubiera sido la cagada porque se queda ahí con menos puntos el real salado el real salado bueno ustedes tranqui que aún hay mucho tiempo no han pasado ah no de hecho ya pasaron dos minutos casi dos minutitos claro casi casi dos minutos así que tengan cuidado chavales ahí concéntrense tres minutitos cualquier cosa puede pasar ya vemos ahí no es necesario que nos hagan caso de repente pero puede ser que en algún momento hagamos algún tipo de dos por dos si me estás jugando dos por dos eso es un problema eso es un problema no pasa nada lo agregamos lo agregamos hola hola cuando termine el tiempo esperamos unos segundos como para ver si se juntan si si unos segundos así para ver si se llegan a juntar vale vale si si vale vale pero digo también si está solamente reñendo si uno tiene dos mil y otro cien pues tampoco por la furtas así más se junten a ver vamos a ver pero igual el de ANSI me da mucha mucha tranquilidad porque está como muy clean el lugar está como como muy bien hecho dos frutas nada más tiene dos frutas nada más está ordenadito todo la cereza de mierda nos quedan dos minutos ay no escucho a Mari bufándome wey no mutea no te la vas a mufar ma por favor se viene sandía mal mal exagerado ya se asustó ya doño escuchó sandía está viendo como así podemos igual decir cosas para despistar capaz no está capaz no está pasando mira 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 si ahí empuja la manzana sale sandía creo pero no va a decir quien a la verga vale gente ustedes de chill aún pasan a ver cuántos minutitos hay una ventaja todavía como que regular pero en un minuto y veinte que queda puede pasar muchas cosas ok un minutito y veinte puede pasar muchas cosas he visto aquí frutas que casi se quieren ir volando por parte de Shadon más que nada a la verga es que mis frutas les gusta volar son frutas libres vale pero ojalá que no huelen en caso de de pasar porque no huele tan alto si que no huele tan alto o si no el que va a volar alto eres tú vuela alto Shadon uy uy queda menos de un minuto ya estoy viendo ya un cúmulo de frutas por ahí pero quedaban tengo tres piñas de puta madre no se jodan no así ya está preocupada le spoileaba todo spoile a Daza a la verga si hago esto pierdo de una treinta segundos no vamos a hacer de una es verdad si pierdes te quedas tu petaje y listo ya no puedes avanzar si lo hago ¿no? yo lo que renta veinte segundos te quedan segundos igual te quedan segundos me quedan veinte segundos ya está ya está terminado me sirve vamos a ver a ver Anzi ¿dónde está? diez vamos a ver a Anzi nueve si Anzi ha agotado las dos piñas estoy jodido seis cinco cuatro tres no un milagro un milagro F dice ni sabía terminamos termina termina tiempo y tenemos mil doscientos ochenta y cuatro ojo si viene la sandía si viene la sandía se ponga todo y hace una sandía y pierdo mil doscientos noventa y ocho puntos contra mil seis ciento ochenta y ocho pasa shadow a la siguiente ronda no felicidades shadow felicidades ha pasado y bueno este otra vez más si anda ya anda Anzi me enfría es lo mejor que voy a hablar de esta casa ánimo Anzi si Anzi sigue ve no pero mira mire lo bueno al menos esta vez a Anzi le salió disparado una cereza no puedo jugar la partida completa es que me tocó jugarlo más safe si 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 lo noté también luego de la experiencia anterior pues normal ¿no? bueno pero bueno muy bien gracias por invitar al torneo Antonio y David no 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 el segundo tiene sub también no si super youtube 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 youtube.com es like anzi chao si tiene vale pasa shoutout muchas gracias entonces vamos a rusar chicos nos vemos chao 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 chingatumar jajaja muy bien esta batalla este chingatumar pero al final no entiendes si llegó mau o ya ni ni creo que es que ¿sabes que que pasaba con mau? no le había llegado el link del disco no si yo se lo mandé estaba pendiente o sea mi chal me ha dicho que estaban pidiendo el link entonces ahora no sé si ya ha entrado el disco vamos a verificar vale no porque ahora el locochón según yo ya había pasado ya este locochón está celebrando ¿no? estaba abriendo su champán abierto ¿cómo le decimos ahora? ¿cómo le decimos? tenía el champán yo estaba estaba viendo que subs ojalá que te toque a ti estaba eligiendo y ojalá que te toque la suba a ti eso yo estaba estaba diciendo ¿qué voy a hacer con el dinero de las subs? ahora que ya ahorita me informan que estaba modificando ya la nueva meta de subs porque ya va a superar con los 100 que le llegan está creando una nueva meta ahí está ¿qué está pasando aquí? locochón explica el contexto ¿por qué contra mau y no contra counter? ¿qué pasó? lo que pasa es que ocurrió un bug un bug de suica tienen que arreglar los creadores y una cosa llevó a la otra así que por eso te tocó contra mau ah no espérate espérate ya no voy a venir a general ¿qué pasó? loco te hemos llamado hasta la hora para salvar ¿cómo estás? quiero ver cómo estás uy no me acuerdo de mi contra de switch felicidades loco felicidades campeonaste loco campeonaste ¿me voy a cuartos? sí exactamente ¿qué vas a hacer con la plata? te voy a ir preguntando ¿qué vas a hacer con la plata? ahora le vamos a bombardear la casa con para que pases a semis pero loco ¿cuál es tu récord? vamos a ver si hubieras ganado ¿cuál es tu récord? hice ayer 900 no mames 900 como récord así de todo de lo que has jugado ¿un récord mundial? 1000 1200 ok menos mal que no hubieron entonces ni mau ni capitán no no pues que el promedio es simple que pregunto ¿cuál es tu récord si me dicen 2000 1800 a la bestia ahorita el showdown que lleva 5 horas ya tiene sus 3000 pero pero la suerte está de tu lado loco así que tú tranqui te vamos a llamar a la siguiente que después te enfrentas a counter reza reza para que la contra se retire te imagino que se retira a counter sigue avanzando bueno bueno está bien me quedo vale vale quédate ahorita te llamamos Anthony Graff sabes que sigue no no me digas que nosotros seguimos nosotros Anthony Graff de verdad tengo miedo tengo miedo voy a abrir voy a abrir voy a abrir tengo miedo ahora quien me va a castear tengo que castear también claro tenemos que castear mientras hablamos esto es doble dificultad para ambos difícil oye como así nos tocó a nosotros dos no pues porque la mitad canceló porque era domingo me mandaron a la mierda porque era domingo es domingo tengo misa es que hay misa pues hoy hay misa que tú y yo seamos satánicos no da pie para que ellos también lo sean si es verdad es verdad cada quien con su propia religión me parece bien yo soy israelita de hecho yo soy seguidor de la grasa yo soy cigarro de la grasa entonces yo voy a rezar ahí al está bien no me suena esto va tú tranquilo cuál no me suena el cosa este no sé por qué no sabía que ya nos tocaba ya gente hagan su apuesta ahora vamos a ver mutio las alertas ah qué pasó uy ahora me están tirando por las alertas mientras la activamos porque mientras Anthony Graff ahí está su switch muy bien oye como hacemos este ojalá dale me acaba de decir Mari bueno pasas tú entonces Anthony Graff pasas tú creo ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo? no no solamente juegalo y yo te digo mi puntaje y yo el tuyo yo te voy a decir ¿cuál es tu puntaje? tú dices 1300 1301 yo digo o sea no comparto nada no 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 sin ver porque si no te voy a pantallar hoy no voy a pantallar por ese caso o puedo ir a tu cuarto no o sí pantallazo pantallazo no actualización 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 de suica más frutas ¿cómo me tiran actualizadas suica? pues espérate como que no hay internet más fruta la descarga se ha detenido ahora oye actualización de suica de verdad la consola está preparada para la actualización mentiroso voy a actualizarlo rápido dale dale pero ¿cómo? ¿cómo así? no bajale la palanca de la luz no pues si vivo con él me caigo también el más inteligente la palanca yo lo voy practicando un segundito mientras que viene Antoni Kragma aquí ponemos frutas esa yo no practicaba nada tal que se actualiza mi suica no sé qué ha pasado oye ¿cuántas batallas quedan? creo que quedan tres ¿no? quedan unas tres o sea de los octavos ya de cuartos vamos a ver cómo prosigue el asunto ok ok me parece bien Antoni Kragma por cierto he dado luz verde por si tú o yo ganamos nuestro propio torneo de luz verde para que nos une así que si ves ahí un hilo de caso de ganar ya sabes por qué la consola no está conectada a internet como que no ah verdad ves en tu cuarto no llega el no pero no es necesario el internet para jugar suica no pero se está actualizando pero a ver cierra y vuelve a abrir y cuando llega a actualizar dile no a ver así como no más tarde al rato al rato vuelvo hay actualización de verdad en suica pero dile no te da la opción de más tarde plis así de no 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 me dejas literalmente estás obligado a actualizar oye voy a tener que ir a llevar a nintendo allá ya ve ven a mi estado si quieren mientras y acá pasa actualizando ya 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 se va a actualizar o que huevo como 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 gente es como que actualicen no sé el puta bucamina no no hagas minas que te meten al suica igual seguramente se ha metido una actualización va a ser de dos segundos por eso tenemos buen internet mientras tanto esto da a cabida a que los siguientes jugadores que de hecho después de este siguen que eroro y umi que pasó que me ayuden con la actualización final tuve que llamar a los creadores porque tengo contactos yo ok tuve que llamar a los creadores del suica al japonés también al coreano si le dije oye este que está pasando coreano quiero jugar mi suica y me dice este no no te perdóname perdóname disculpo pero no si lo que pasa es que la actualización ha metido un un pixel de cereza han agregado 30 gigas dice un cambio un poco más rojo es el pixel de la cereza pero tu le dices este ayuda coreano o sea su nombre ¿cuál es? es coreano coreano de gameplay creo que se llama coreano de gameplay coreano de gameplay coreano de gameplay coreano de gameplay entonces ya le dije ayúdenme coreano yo le digo actualizamos señores ahí estamos gracias gracias al coreano es que en realidad han hecho eso para darles tiempo a postar en el chat que se que alguno gracias al coreano gente gracias al coreano ¿cómo no se juntan? ¿what? lo tengo listo lo tengo listo señores lo tengo listo vale vale tú me dices cuándo y le damos ok espérate voy a ponerle volumen del jueguito todo mal bueno no estamos en la partida le damos le damos 5 minutos cuando quieras ¿ya está listo? si 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 hoy no suena mi suelta lo voy a dar vale dale a restart y antes de tirar la fruta le voy a mandar 5 minutos en 5 4 3 2 1 esperen esperen como esperen le doy a restart no se podía establecer conexión a internet ya está ya está ahora si ya ya ahí lo mando 5 4 3 2 1 el tiempo acaba de iniciar Anthony Graff 5 minutos para ambos vamos a ver ¿hace cuándo lo tocas del Zubic? yo sin bromas desde el último torneo que jugamos no lo toqué más ¿cuál es el último torneo que jugamos? bueno no el versus que hicimos no fue torneo ah ya ya el versus yo la verdad es que después de eso lo toqué capaz unos 40 minutitos porque le enseñé el juego a mi mamá viste que mi mamá es fan de Candy Crush capaz le gusta capaz le gusta el Zubic y le gustó le gustó porque hizo como 2000 puntos su primer intento más tryhard ya con fortito y ya después tampoco la verdad es que no lo toqué mucho pero porque no iba a practicar o sea porque no practiqué tampoco para este evento porque según yo no iba a jugar pero bueno claro ahora estamos acá es verdad es cierto eso gente es cierto no teníamos pensado ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? las apuestas están están ahí gente pueden ir apostando bueno ya no supongo que la habrán cerrado uy verdad que estamos con tiempo una vaina también yo te voy diciendo pasó un minuto recién pasó un minuto así que tenemos cuatro más de chill a mí me da miedo que salga algo volando a mí ya me pasó ya tu mamá es pro Candy Crush me estabas diciendo tiene nivel mil algo o sea no sé qué nivel será pero sé que es más de mil a la madre de verdad sí sí el de Real Tryhard y sin este ¿cómo es? sin torneo de hecho yo vi un tiktok donde había un torneo de Candy Crush que una mamá ganó dinero sin darse cuenta dice mi mamá entró acá y ganó no sé cuánto sin darse cuenta en Candy Crush eso mamá estaba de chill cuando Candy Crush diario la cagada como hasta sin querer a veces uno por ser Tryhard como así pues ¿cómo ganas torneo sin Candy Crush decimos cómo hace un torneo nada más está que se divertía nada más sí bueno ese es el ese se comienza vamos ahí vamos ahí ok tenemos acá un doble no sé cuántos puntos tendrá Anthony Craft no nos podemos decir o quieres ya ir diciéndonos los puntajes así como para picarnos aunque no podemos mentir como quieras como quieras yo creo que si nos decimos no podemos llegar a mentir mucha mentira anda mucha mentira la verdad que en el mundo hay mentiras uy 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 uff vale ¿cómo hacemos acá ahora? tengo un problema y me da miedo ahora que salga volando algo no porque me tiran acá viste yo este yo vi el clip un clip de Swarmy donde salió volando una fruta me acuerdo que tú me lo mostrastras sí que te reí yo me cagué me cagué de esa jajaja xd ¿cómo le va a pasar eso? huevón al día siguiente hago stream de su y que me pasa lo mismo que mierda así que no se burlen el karma si pasa si pasa nunca te rías nunca te rías y sobre todo no te rías del clip de Swarmy porque te puede pasar así es tenemos nos quedan dos minutos dos minutos todavía dos minutos nos quedan y este oye pues parece cuando ya lo juegas parece más tiempo ¿eh? sí ¿no? yo pensé que o sea siento que se iba más o sea que el tiempo pasaba más rápido la verdad que sí a ver se me está moviendo todo y me da un miedo ahora por favor acomódense por ahí que algo se junte uy que se junte los rojitos que se junte los rojitos ahí voy a poner como me acabo de cagar la verdad no pero que que God que igual este Twitch haya querido patrocinar el torneo la verdad es que me sorprendió cuando ellos mismos me escribieron ¿no? para todo este torneo que estoy tan interesado en un Suica game la verdad es que por lo general no nos toma ni importancia pero también uno de los también se entiende porque eres uno de los mayores representantes de la comunidad de Suica sí la verdad es que sí soy yo claro claro que no el Suica no sería lo mismo sin mí obviamente ¿no? o sea despojándome de toda humildad el Suica no sería nada sin mí de hecho bueno nada el menos mamón ah que el coreano no ¿quién es un coreano? escúchame llevamos tenemos 50 segundos únicamente por delante ¿ok? y ya perdí ¿cómo? ya perdí ¿cómo perdiste? ¿de verdad? o sea ya perdí ya perdí oh y se me fue al internet ¿cuánto puntaje hiciste? mil espérate déjame ver se me va al internet no sé por qué está buscando redes espérate perdí toda la red de wifi espérate buscando redes mucha madre ay perdí ¿cómo veo mi puntaje? espérate 20 segundos aún me queda igual yo casi estaba a punto de perder también este donde yo donde yo tengo mi cuarto no llega al internet no llega al internet no me perdí también perdí 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 no llega al internet donde estoy yo y aún no acaba el tiempo quedaban 5 segundos aún 4 3 bueno déjame ver estoy intentando conectarme pero no me deja ver ni siquiera mi puntaje ¿alguien vio cuánto hice? para pero fue más de 1700 o no? no no fue más de 1700 ah no fue yo hice en 1766 pasé yo entonces pasa pasas tú pasas tú tu torneo uy pero ahora si gana le he dado por eso lugar de que me fune ya me dio miedo oye no cagado como no llega al internet ni bien acaba la partida pum no estás sin internet conéctate para que salga tu puntaje más cagado oye pues está bien está bien vale 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 ok entonces pasé yo gente aún no gané mano arreglado te imaginas que yo en realidad arruiné desactualicé el suica ¿no? de Anthony Crash desinstalé el watermelon el water me instalaste el suica con C si y por eso tenemos ese pequeño problemita vale ya pues muy bien muy bien muy bien oye ¿sabes qué cosa? al siguiente me enfrento yo con Shadon que verga a la madre Shadon a mí me sorprende de verdad Shadon yo no sé a veces no le creo como 5 horas de verdad 3.000 la madre juego que toca juego que se huele coreano creo que se moja que se huele coreano de repente oye espérate me acaban de decir ahora sí ya no sé porque según seguía Keroro y Umi ya me dijo Mau que vino ya no sé si me está engañando o no pero espérate Mau logró poner su contraseña no tengo ni idea ya pude dice sí 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 que opina la gente Mau ya puedo ya puede jugar qué opina loco encima loco ya había pasado vamos a seguir con este vamos a seguir con el día de normal y después de la última partida vemos si matamos al loco con Mau Keroro contra Umi por favor que sean presentes Keroro no Umi y el que va a ganar que venga más cagado que venga Umi y el que va a ganar hola estás muriado buenas estás muriado tan sordes y encima Umi hola ahí está hola están que preguntan disculpen disculpen que te han preguntado qué pasó con con este Pivot y Soarin todavía falta ¿no? si esa es la última esa es después de Keroro y Umi es el último ahí está hola hola qué tal Mr. Keroro te presento Umi tu rival del día de hoy Umi Mr. Keroro hola Keroro Keroro Umi Anthony Keraf yo yo quiero antes bueno mientras que van compartiendo su pantalla quiero que me digas Umi cuál es tu récord en Suica Game 2600 2600 muy bien muy bien bajita nomás ¿quieres escuchar el récord de Keroro o mejor todavía no? ahora antes vamos a jugar si por favor quiero escuchar mira hoy día de hecho Keroro estamos jugando de Chile y ya veo dos de 2600 a la madre eso es lo que yo conseguí en un mes causa Keroro estaba haciendo espirran presionaba el mismo botón y logró 2600 sin mover si no me equivoco a ver corrige me ha hecho 3880 puede ser 3886 3886 pero tranquila que sí que no que sí le sabe si se ha visto el meme le sabe le sabe a Lore vamos a ver ok ustedes me dicen cuando estén listos vamos a ver entonces mucha suerte a ambos mucha suerte mucha suerte especialmente chicos sí 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 se ve se ve se ve se ve mucho suerte especialmente a Umi ahí dale a restar ya le dan a restar y ahí cuando estén listos vamos a empezar los el contador cinco minutos en a ver yo les digo en cinco cuatro tres dos uno comienzan los cinco minutos tienen únicamente cinco minutos parece poco tiempo pero ok y el de la izquierda es que era oro para el chat izquierda es que era oro Umi derecha ahí podemos ver está completamente balanceado ahorita mismo el score la verdad es que sí se comienza de chill se empieza bien se empieza bien ya podemos ver ya una sandía ¿no? de parte de la primera sandía la primera sandía la primera sandía vemos ya por acá es la verga no no tengo piedad ten piedad por favor que no no ya formó su primera cereza su primera cereza ha formado pero para tú Umi ¿cuántas horas le llevas al suiga más o menos a Prox? eh o sea yo he jugado al Bamba pues ah tú jugabas al al Watermelon el de recién la semana pasada me compró el original de verdad ¿se compró la Switch para este torneo? me compré la Nintendo Switch también la OLE para poder participar en este torneo internacional porque no me lo creía en el mundo me volviste se volvió el streamer por el torneo y tú ¿cuántas horas llevas así al de chill? yo llevo jugadas creo unas 60-70 horas más o menos llevaré jugadas yo creo 60-70 ¿ya para qué participo Causa? ¿ya para qué participo? está bien está bien está bien lo importante es participar lo importante es compartir claro conocer chicos aquí de la comunidad ojo veo piñas por parte por parte de los dos veo piñas sí veo dos piñas veo dos piñas está parejo estamos muy parejos de lo que pensé no me engañen sabes que cosa el tema acá de los cinco minutos es este te juega mucho con la mente o sea y por ejemplo este es casi como un Tetris haces una o dos mal jugadas y ya en la partida te puede comprometer o sea fuertemente sí tienes que estar contra el tiempo y también tienes que pensar lo que vas a hacer pues sí, sí, sí y encima regresar que no juega volando casi sandía casi sandía claro puedes jugar así con la mente de Keroro si quieres por ejemplo queda ha pasado en mi petida de ayer en tu sueño en tu sueño en mi sueño estaba buena la pesadilla dos minutos con cuarenta les queda así que ustedes de chill pueden andar de tranquis todavía ojo, ojo uy, mira mira, mira puede ser que sea de momento la partida más reñida está reñido está muy reñido oye, tampoco me mienta fue chico no se lo cree no se lo cree yo sé que me quieren mucho pero no me tienen que mentir no se lo cree no me tienen que mentir muchachos mira Umi solamente haz dos mil puntos más nomás si lo alcanzas dos mil puntos ahorita, ahorita, ahorita tiene diez segundos para tu dos mil ¿qué hice? uff uy, verdad ten cuidado que puede saltar las frutitas y realmente ha pasado ya en el terreno que ha saltado una fruta y por eso prácticamente cagó el andaba ganando saltó la fruta y perdió a la que le pasó que saltaba ganando da un poquito de miedo también me ha pasado también me ha pasado varias veces pero que Roro no habla ¿os han visto? ¿por qué me preguntan cosas a mí y a él no? no, que Roro está tan tranquilo ¿por qué a él no le entrevista? que Roro está formando su primera fresa reciente ¿sabes que recauda para la primera fresa? tampoco no lo vamos a desconcentrar ¡no! está bien, está bien ok tenemos acá ha ocurrido un suceso ha ocurrido un suceso ha pasado algo ya que la fresa no pudo juntarse el tiempo ¿cómo es el tiempo? ¿cómo vamos en el tiempo? el tiempo queda un minuto y 15 segundos ya, ya me imagino que habrá pasado ya, ya me imagino un minuto con 15 conociendo la reacción de Anthony y Daring ya, ya me imagino que habrá pasado eh, estábamos en presencia de la tercera sandía hostia ¡la mierda! a ver, no hago récord no hago récord no hago récord español no puede ser no hago récord mundial ok, vamos a ver ahí, podemos ver ¿cuánto falta? queda así ¿cuánto falta? queda así, ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? concéntrate, concéntrate ten cuidado, más bien acuérdate que puede pasar lo que sea puede salir disparado y quiero que se acomoden las frutas no, no se acomoden uy, uy, uy uy, uy 30 segundos tiene 30 segundos para conseguir no, uy ¿cuántos puntos hiciste? no sé, no vi no vi, espérate quedaban todavía ¿cuánto? 20 segundos no puede ser ahí está la votación terminó terminó por ambos ¿cuántos segundos quedaban? literalmente voló una naranja de queroro faltando un minuto y medio y tuviste prácticamente un minuto de free con el cual ganaste por 53 puntos wow felicidades felicidades aquí recién sonó el temporizador el único miedo que tenía era ese que pasó es que ese es el mayor terror le puede pasar a quien sea a la verga oye, pues qué mala suerte esta es una historia que le voy a contar a mis hijos y a mis nietos le gané a queroro no logro de la vida no logro de la vida oye, ¿quién lo diría? realmente este bueno, son te repito cosas que pasan encima más aún cuando estás con tiempo y te tiras así de una a ver qué pasa muchas gracias este queroro por pasarte Ubi vas a enfrentarte creo si no me equivoco ah, no, todavía no sabemos todavía no sabemos no dije nada ya pues felicidades Ubi de verdad muchas gracias muchas gracias chicos gracias 20 de oro chicos bien pero seguimos hasta luego chao chao por pasarte nos vemos un beso chao chao increíble increíble Ubi tú decías no me mientan no me mientan sí, chicos yo pensé que me estaban engañando para subirme la moral oye no, verdad es que viene en el post de de Daric gracias por la invitación lo habíamos puesto oye ya se estaba decidiendo es que llevaban dos así que el que estaba ganando le explota una fruta y gana a la virga la economía la economía en mi chat había 97% a queroro ya, mira yo te digo algo en mi propio stream 100.000 personas votaron por queroro y solo 21.000 ¿cuántas personas te ven? ¿cómo 100.000 personas? de puntos perdón ah, ya record mundial de Perú mundial de Perú todo mal y eso que y eso que este queroro estaba callado es verdad que estaba callado concentrado no, ¿sabes qué cosa también hemos venido diciendo mames, que el oro tiene 3.000 puntos creo que lo han puesto nervios también puede ser un poco nervios un poco ha venido ya con la de mames, tengo que ganar yo creo que era para decir gente si desean tiarnos pueden hacerlo se concentran nosotros hablamos tonterías entonces si no, pero yo creo que desde antes porque incluso hasta Umi puso así el tweet gracias por invitar ya me había despedido de Budi despedida igual es cosa de mala suerte lo que le ha pasado a queroro a cualquiera le puede pasar eso a cualquiera le puede pasar realmente en un torneo ya pues mala suerte pero felicidades muchas felicidades gracias chicos nos vemos al rato nos vemos al rato va, perfecto vale, está que me dicen aquí también que me apure vale, siguiente Pigot contra Soarin arrastranlo pero de las gerenias por favor Pigot versus Soarin que estaban esperando también Mau me están diciendo que ya está listo Mau está preparado ok, ok, ok ahí va hola oye, entramos dos Pigot entramos dos Pigot y si buenas, buenas dos Pigot que tal, que tal Pigot porque dos una es para compartir pantalla ah, vale, vale ok vayan prepararnos Suari, hola no sé si está creo que estaba esperando y se quedó jato Suari Suari, como aló, aló Suari ahí está, ahí está hola muchachos hola muchachos ahí está el mismísimo hola Suari, que tal no sé si se conocen te presento Pigot con el que te vas a matar el día de hoy y vamos eh ¿qué pasó? Suari ¿por qué viste? Ray mientras a como malo de la garganta ya no aguanto entonces ah, con razón la voz está así vale ah, a ver sí, porque por lo general escucho a Suari un poquito más jovial pero bueno está mal hoy día pueden ir compartiendo sus pantallas si desean muy bien vayan compartiendo gente y este oye me puede ir contando por ejemplo tío tú este ¿cuántas horas más o menos vas jugando el Suica? eh un día un día ok acabo de empezar a jugarlo ok ok y tu record es tu record cuál ha sido eh 1600 1600 ¿1600? vale te chill ¿tú Swarling? yo pues desde hace como dos semanas una semana creo ajá sí la veo que también juega bastante en directo ¿y tu record? eh 3100 y algo 3100 vale no voy a decir nada porque cualquiera se puede pasar ya hemos visto ya en las enteras partidas pasa acá pasa lo que sea cuidado nada más con las frutas o sea el mayor miedo aquí en ese torneo es que una fruta salga disparada sí salga explotada eh me avisa cuando están compartiendo para para compartir mierda a ver espérate sí compartir la ventana nada más del subika se comparte la ventana nada más y listo solamente para que se vea oye este después de esta batalla Dari así mientras que van preparando todo ¿qué sigue? ¿qué batalla sigue? después seguimos las de cuarto de final aunque en teoría seguirá también siendo un locuchón con Mau como ya ni ¿no? pero lo que chontra que se lee ¿verdad? dicen por ahí lo que chontra otro de champán para que ahí estoy viendo el epigos vale vale no me deja ¿puedo compartirlo ese? sí tú dale tú dale como veas solamente para ver que no que no digas si ah tengo tres mil puntos y en realidad tenía mil ¿se ve? a ver ok veo el OBS veo el OBS veo una pantalla blanca ¿no se ve? ¿qué es esto? o sea veo una pantalla blanca el de Pigot se ve bien el de Pigot está perfecto su madre falta el de Suari que coño ¿por qué no se ve man? ¿cómo le hiciste Pigot? ¿cómo le hiciste? es que estoy usando es otra PC es como ah vale al Full Skin Projector al Full Skin Projector algo así se llama a la altura a la altura de chill estamos apostando vale pueden ir apostando en el chat a ver ¿tienes el OBS en inglés o español? en español a ver púrre suena como que se va a morir tío nos da muy mal la gata les puedo poner bueno pantalla completa no más si tú vale tú vale como veas como 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 se te sea más fácil vale vale a ver no se porque no no se comparte ahora lo ves entonces ahí va ahí está que me carga igual creo ¿a ti te carga Dari? solo lo escucho su transmisión creo que aún no lo veo no no qué mierda pero es de chill tranqui bueno pues ya no mueras Suari te acaban de acá están preocupados ya veo ya veo el Suari ya veo yo Pigot oye está que piden que Pigot está que hacer una huelga en mi chat para que Pigot estornude ¿a qué se debe eso? son secretos yo creo que ya sé porque ya me recuerdo haber un visto un este ¿lo recuerdas de Vietnam? me traen a un clip seguramente donde he visto que pero hace ¿hace cuánto no lo haces? o ya es algo que ya no lo sueles hacer no, sí no hace es natural ah, vale, vale si es un nuevo ahí sale es natural está bien está bien es tu oye verde ya está ya están listos ya están listos vale, ahí está te veo a todas las escenas de Soli yo lo veo en el OBS no hay problema ahí voy no hay problema si está bien vale entonces ya saben son cinco minutos tómenlo ni tanto con calma porque ya saben que puede el tiempo ir en contra porque al final parece menos tiempo de lo que es en realidad así que cuando diga ya comenzamos ¿están listos verdad? los dos sí, sí, sí están preparados ok vale ¿están listos no Pigot? sí, sí vale como estamos en cinco cuatro tres dos uno comenzamos los cinco minutos a partir de ahora tienen cinco minutos se lo pueden tomar como deseen de chill quieren ir recontra tryhard a ver si buscan en la sandía pueden hacer lo que quieran tan rápido piña tan rápido va a salir una piña es que no es boquería me sorprende la chica ¿en serio? no, no, no no puedo creerlo la verdad lo ponían a tener un nervioso no voy a decir quién pues no voy a decir concéntrese gente lo peor es que es recontraobio porque él sabe que no tiene la piña igual el piña no sale tan rápido así que no se preocupen vamos a ver pues supongo yo que tú suelen si llegaste en su momento a sandía si has llegado a tener una sandía o no sí, sí, sí y has llegado a ser dos así los has juntado o nunca eso ya es muy traído no, ni de pedo muy coreano muy coreano es un mito tú este es un mito eso, ¿no? sí, porque yo nunca lo he visto así como yo lo tenía que buscar así como que el pipasta sabía que se juntan uta, estaba complicado yo quiero ver el video de Drossa ¿qué es lo que pasa cuando se juntan? el origen de Suica, ¿no? el que le viste como aquí me tolete si te mete la tercera guerra puta no sé cuál será el origen de según Dross el mórbido origen de Suica las frutas no son las que tú tú pígotas llegaba a ser una una sandía alguna vez ¿o no? no tengo idea creo que solo era ¿qué? la verdad no, no era verde pero bueno, ¿qué pasa? que puede ser que sea melón o sandía el rosado es el máximo no me digas el rosado, sí ok bueno vamos a dejar que se concentre vamos a dejar que se concentre sin bajarnos porque de repente estamos aquí solamente este veamos pues, ¿no? la diferencia de los scores ¿qué parece aquí, Dari? la diferencia ¿cómo lo ves? lo veo de verdad reñido un poco complicado uy, acabo de perder conexión con... ah, no, no dije nada yo lo veo bastante reñido obviamente, este Soari está que lo da todo tampoco puede hablar mucho yo sé por qué hay una diferencia de 200 puntos aproximadamente hay una diferencia de 200 puntos no voy a decir quién es el que va a la cabeza pero que se me cae una diferencia regular que aún quedan todavía por delante 3 minutos más así que digo, pueden ser te digo que al final cuando estás jugando parece más tiempo de que en realidad es porque son 5 minutos 5 minutos se pasa muy rápido yo lo jugué y realmente hasta me sobró tiempo porque de hecho perdían sí, es verdad es verdad es verdad vamos a ver ahora se está agrandando cruza los dedos cruza los dedos para que no salga volando la cereza esa estoy viendo en el cruza los dedos que puede salir volando en cualquier momento esa naranja me trae y se acomoden ahí las frutas y sale todo disparado ¿no? o hace un melón o hace una claro o hace un meloncito por ahí vamos a ver lobos tienen de hecho bastante lleno la cavidad uy, ¿cómo que? ¿de qué estamos hablando? el frasco el frasco el frasco tiene bastante lleno el frasco bastante lleno la verdad me preocupo un poco pero en cuanto al tiempo ¿cómo vamos con el tiempo? vamos de hecho es que estamos yendo para los dos y quedan todavía dos minutos creo que va a acabar mucho antes de lo que esperamos esto o no creo que hablé muy pronto en la verga ok, cuidado cuidado que puede pasar lo que sea si se llega a juntar todo lo que tiene Pigot es el récord el récord mundial porque más cosas tiene récord coreano es eso los coreanos sí le hablan oye ¿serán tóxicos los coreanos entre ellos? ¿sí se tirará la mierda? no lo sé ¿cómo será la comunidad? uy 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 imagino que en los colegios como soy que está de moda en Corea 7000 puntos le hacen bullying el cuidado de salón tiene 7000 8000 no le hablan dice no, pues alejate ese 28000 ley de hielo antes ya era como es hacerle cazón chino quitarle su almuerzo ahora es este ley de hielo y meme tomamos fotos y le hacen meme en porque son así uy como ames muy bien por ahí cuidadito cuidadito que queda un minutito un minuto un minuto exacto gente ¿quién se empieza a jugar? uy la primera sandía señores la primera sandía no lo puedo creer no lo puedo creer ok quedan 40 segundos ok 40 segundos señores sigan sigan haciendo el mayor puntaje que puedan ok un minuto ojito puede pasar lo que sea en 20 segundos 24 para ser exactos aquí llegamos a los 20 no veo ya de repente creo que ya veo un ganador puede ser puede ser puede ser pero puede pasar lo que desea una partida definitivamente muy reñida no mames terminó también PIGOT faltando 7 segundos 7 segundos 7 segundos 7 segundos y ha acabado la ronda PIGOT con 1171 puntos y Swarling con 1363 vamos vamos más muerto vamos que bueno por casi 200 puntos y me sorprendió que PIGOT haya hecho todos esos puntos cuando dice que comenzó hace 2 horas no la verdad lo hizo muy bien la verdad que me sorprendió yo quiero preguntarle a Swarling cuando se llenó te sentías confiado como te sentías o sea o estabas preocupado uy no acabé muy pronto no la verdad mi mente pasó de que soy un estúpido pero si porque no dijimos nada pero así pasa no dijimos nada pero faltando 2 minutos Swarling había perdido prácticamente ya terminó su juego si si la troleé la troleé es porque estoy enfermo por eso ok pero muy bien igual muy bien también de parte de de PIGOT si muchas gracias por pasarte oye si pasé la primera la verdad me sorprendió pasar las pocas horas que lleva muy bien bueno gracias a PIGOT por participar y felicidades Swarling te vemos en la siguiente en la siguiente ronda entonces vale gracias por la invitación chau 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 cuídense cuídense te cansa la garganta Swarling descansa ahí está ahí se fue ok entonces ahora pasamos ahora como hacemos loco con mau ahora maú y loco loco pero me están informando que mau se fue al baño yo no sé cómo informantes tienen cámaras en el baño de maú no lo sé para el valor ya me informaron que era siendo del 2 ya me dijeron ya Que no comió bien Y hasta que me dicen lo que comió De verdad que increíble Es la modernidad El brindarle mods Creo que los mods ahora pueden hacer todo ese tipo de cosas Más cositas que han implementado Twitch Oye pues entonces sigue Mau locochón Arrastramos a loco Pero como le decimos a loco que ahora cierre todo el champán Que estaba celebrando Que devuelva Ahí está el loco Loco y mau Desbuteelo por favor Ahí está mau Me dijeron countersign No sé si ¿Qué está pasando aquí? Loco Exhortamos a que cierres el champán A que cierres no Pero ya celebré Te rapaste Ya tiene la deuda No te preocupes ahorita te pago Cuando me lleguen las 100 subs ahorita te pago Ya tiene la deuda Ya tiene la deuda Bueno Loco escúchame lo que pasa es que Llegó Tu eterno rival No puede ser No puede ser Tu eterno rival Tu eterno rival Mau si Si quieres dejarme ganar No digas nada Ey Ey no Ahí se contestó No amiga no digas eso Hola Mau ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Mau Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tal Mau? ¿Todo bien? ¿Pudiste encontrar? ¿Todo bien? Eh todo bien Tenía problemas porque me había olvidado de la contraseña de mi Switch Y no podía entrar Vale vale No problema Pero que bueno que estás acá Que bueno por nosotros Pero que bueno por loco no Porque loco ya Quería pasar ya Pero no Escúchame loco Igual yo soy muy malo O sea así que Seguro que me va a ganar Pero pues He jugado dos veces nada más este juego Pues yo una A la madre Bueno también Es una partida nivelada entonces Si me parece Vamos a ver Que pasa aquí Eh Y cuál es Compartir pantalla El récord de loco ¿Cuál es tu récord loco? 1100 y algo Más o menos 1100 Ah si se le habías preguntado Y a Mau No ni idea Es que pues solo tengo una partida Vamos a ver ahora que se conecte Oye pues increíble Vamos a ver Entonces esta batalla O de De repente de habilidad no va a ser Pero capaz un poco de suerte Si se ve Una gaila Una pregunta Si dime Termina esta partida Y el ganador Se enfrenta a counter Automáticamente Porque técnicamente tocaría ¿no? Si O tenemos que esperar Ah ok De seguida Si 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 Ok entiendo Vale Ya de frente El ganador se enfrenta ¿no? El de Mau No se ve que era todavía Si me esta cargando A mi también El de Mau Si esta que carga No se si esta Ya que sale el discor Cargando O es mi internet Bueno mucha suerte Para ambos Mucha suerte Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Ahí voy a poner a Mau Para que se vea Una doble Uy ya están las predicciones Están las predicciones Están las predicciones Por acá listos ya Así que sin presiones Ay ay Denlo todo Denlo todo Por favor muchachos Este loco ¿Qué champán habías abierto tú Ahí en el momento de celebrar? Un escocés Un escocés Un escocés Ya estaba La madre La madre Bueno no pasa nada Esas cositas pasan Pero Ahorita lo vomito Si vomito No lo merece No Aún no ganaste Voy regresándolo Voy regresándolo O manténlo Puede ser que pase también Está bien Trataré Trataré Solo quisiera que ustedes Se callaran Y no interrumpieran Nos mandaron a mierda Nuestro propio Ah por cierto Por cierto Esto es verdad Que voy a decirlo Si quieren pueden mutearnos Si quieren pueden mutearnos Para que se concentren Si quieren concentrarse De verdad Nos pueden mutear Nosotros vamos a estar Armando bubadas No por mi Todo bien Por mi Por mi todo bien La verdad Claro yo también Es de chill Vengo a divertirme Con amigos No 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 Si yo también pues No he jugado una vez Entonces pues No soy tan bueno Y pues A ver No hay problema A ver dale turn mau A game start Para que los dos estén Al punto de tirar la frutita Y le mandamos A los Si a ver que le A ver cual es la primera fruta de mau La fruta Uy Tenemos Mora contra la No le van a dar sandía De primera fruta Retraiga comenzado Ok Comenzamos entonces gente En Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comienza Los Cinco Minutos La Twitch Suica International In from of the world University La international Es esta De Suica Tengo un poco de miedo No hay presiones Pero están siendo expecteados Por los top coreanos De juego Que están analizando La jugada Impresiones De hecho Si hacen menos de 8000 puntos Los hacen bullying Porque ya saben que los coreanos Son así Bueno que Allá el mínimo Son parte de ellos Son parte de ellos Cuanta más gente hay Viendo esto Tengo miedo Depende A mí me ven Mis merecidos 100 viewers Así que Cuidado Tienes 100 ojos Encima tuyo Pero 99 son coreanos 99 No tiene lo que dice Así que tú de chill Ok Tranqui 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 Acaba de empezar Esto me cago un poco La verdad Está que se arrepiente De no mutear Dice Pucha madre Tama madre ¿Qué es eso? Vale gente Estamos viendo La batalla Entre Loco Y Mau Loco Record de 1100 Y Mau De hecho No Creo que No tiene No tiene Creo que Primera vez Sí, sí Pero porque Porque fue otra cuenta Fue otra cuenta Pero sabes Cómo se fue la igual Entonces normal Vale, claro Sí, pero porque Había un gameplay Antes de empezar A jugar Se vio la real Así de Yo quiero preguntarle Loco Loco ¿Tú ya has llegado A la sandía O nunca? Había sandía ¿Había? ¿Qué es una sandía? Oye pues No la conozco Esa fruta Tenemos la real Mecha entonces Hay una ventaja Un poco No No tan grande Pero no voy a decir Para quién No se voy a decir Quién va ganando Pero hay una ventaja Por parte de uno De los dos No La partida acaba De empezar igual Así que Tenemos todavía Tres minutos Por delante Ustedes de chill De hecho Hasta me preocuparía Más que no se me llene Todo el frasco Antes de los tres minutos Hasta acá Sondo el aire ¿Qué otra cosa? Hoy solo eso Tengo mi aire De acondicionado El que puede Qué lujoso Bueno Podemos decir La fruta más grande La fruta más grande Aquí es el duraznito Hasta el momento Estoy viendo Claro El rosado El rosado Es el más grande El tope Hasta ahorita De lo que vamos De partida Uy No dije nada No dije nada Ojo Que la primera fresa Acabamos de ver Atento Atento Estaba en recontra Mal Bueno Está bien Entre los dos La primera fresa Me cago Estaba en recontra O sea Era batalla Estamos en batalla Recuerden que están Infectiando Diez coreanos Diez coreanos Enojados También los jugaba Que no los representan A ellos Si Menos mal Que no estabas En el colegio El coreano Te hacen bullying Menos Mancha Estoy escribiendo En coreano En mi chat Estaban tan enojados Creo Uy 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 En mi chat Nadie apostó A mi favor Que onda Por qué Se lo fe En el chat De Mo Por qué Chicos Podemos decir Que Lo máximo La fruta más grande Hasta el momento En esta partida Es la piña Podemos decirlo Si Oficialmente Es la piña Para que Más o menos Hay un poquito De spoilear Resen 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 Un minuto Con 40 Así que Aún tienen tiempo Un minuto Con 40 Me da mucha paz El frasco de Mao Lo veo tan organizado Tan clean ¿No? La verdad bonito Bonito Oye Este Si así es su frasco Yo imagino que en el colegio Su cuaderno debe ser bien bonito Debe tener buena letra Creo que Tiene buena letra Buena letra Ordenado La verdad que si Es el men Así que En vez de comprar la mina Dibujaba este men Pucha Si muy bien Por otro lado Vemos ahí Oye pues la diferencia De scores Está por ahí Más o menos Meo parejito Regular 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 Hay diferencia Hay unos cuantos puntos Pero Cualquier cosa puede pasar En un minuto Queda un minuto Únicamente Del torneo Internacional ¡Ay no! ¡Infraud Of the world! Hola Oye El champán Ah Vamos a ver Si se llega A reabrir Ese champán O no Porque Bueno O a regresarlo A vomitado Porque realmente Loco estaba Pues no Ya celebrando Interesante Este versus Ya hay una Mayor diferencia En scores Hay un poco De una mayor diferencia Y creo que ya tengo Hasta un ganador Porque quedan 30 segundos Únicamente 30 segundos No sé si esos puntajes Se pueden llegar A remontar Quiero yo Tener fe Cuidadito Pero puede ser Creo que se puede Si ocurre un milagro ¿Sí? Se podría ¡Ay no! Dios es grande Dios es grande Quedan 10 9 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 Tiempo 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 Nadie me lanza Ni una fruta Más Y tenemos Acabamos 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 Oye loco Ya no quiso soltar la fruta Mira Oye verdad loco No lanzó su naranja De hecho me dio toque Eso me dio toque Estuvo peligroso Estuvo peligroso No quería que salga volando Ok Bueno está bien No pero si O sea digamos que Tú perdías Por así decirlo O sea lo único que pasaba Era que ese era el puntaje máximo Que podía hacer Ah ok Si 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 no pasaba nada A ver Tenemos por parte de Mau 846 puntos Y le decimos al loco Que abra de nuevo el champán Porque ahora si Porque se ha hecho su uso 1159 puntitos Oh shit Felicidades al loco Por haber pasado A la siguiente ronda Y también Muchas gracias Mau Muchas gracias Ya me morí para siempre Más o menos Más o menos Nooo Nada Estaba bien Estaba bien Igual De las primeras Muy bien Muchas gracias por la invitación Gracias Gracias Mira Mira Muchas gracias por pasarte Gente Nos vemos Nos vemos Te agradecemos Ok Loco se queda Loco se queda Y se enfrentará Ahora si De hecho Ah no te vayas loco De hecho Te enfrentas ahorita a counter Ya Ah ok Me quedo De hecho En esto Hayan partido Todas las continuas Conter tiene que empezar Una nueva Si Te imaginas Para ver si le ganas Hola Es tu primera fruta De sandía De frente Hola hola Conter ¿Estás ready? Eh no ¿Qué pasó? Conter Conter Bueno Espera Es que cerré el programa Ah vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Es momento ¿No? Quieres hacer un trato Es momento De enfrentarnos Es momento El verdadero PVP Aquí no funciona Minecraft Ok Este es el real Mierda El real Esto es lo que importa Aquí se define Vale Pierdo esto ¿No? Para Y voy a poner Voy a cambiar los nombres Porque A ver El de la derecha Es locochón Y de la izquierda Ah vale Ok Izquierda Conter Derecha Locochón ¿Sí? Ahí Hagan sus predicciones Por favor Vamos a ver ¿Qué tal les va Esta vez? Ok Entonces Cuando Ustedes están Llegados ¿Verdad? No Espera Espera Que empiecen Que empiecen mejor Eh ¿Listo el tiempo? El tiempo en cinco Cuatro Tres Dos Uno Comienzan Los cinco minutos Uy uy Ok ok Por favor Eh Siempre Desde Lo Cero tóxico No quiero que después de aquí Se tiene mierda en Twitter Si 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 ¿Por qué no? Si vienen hilos Si vienen hilos Si vienen hilos Mi fruta más rica Le va a decir a Loco Tu fruta más podrida Mi fruta más rica Ah le iba a preguntar a Counter Counter este En tu partida anterior El tuyo fue Salió volando O me parece que se llenó Se llenó Eh No Me te pie O sea se te pieó Mi nubecita de mierda Ah Ah Ya me acordé Si 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 Es que si estás al tope Y le das de nuevo a la derecha Ponte Si te tapa a la derecha Eso O sea lo sé Pero me falla De hecho se tienen guirarlo Si vale Pero eso No sé por qué lo han puesto O sea No sé si Quien lo use De verdad Yo creo que lo use Por Ah bueno Los coreanos Bueno entonces no lo van a quitar Porque los coreanos Son los que más importan En este juego Por ellos incluso Por ellos estamos acá Si 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 Literalmente Me hace gracia como Este El jueguito este Lo estamos recontra Transjardeando Y la música de fondo No aporta Porque está recontra Chi La música de fondo Siempre la desubica Oye este Pues mira Los scores La verdad es que Me sorprende Igualado Literalmente Igualado Que está Igualado Ah no 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 Era un 9 En un 6 Uy pero estoy tapando Este score acá Vamos a poner esto acá Oye Casi casi Esta partida Increíble La verdad loco Que lo da todo Loco No lo des todo loco Está que lo da todo loco Eh Podemos ver que la fruta Más alta hasta el momento Es el duraznito ¿No? El rosado El rosado es la fruta máxima Aún nadie llegaba a la piña Aunque muy lejos No ha pasado ni un minuto Creo No ha pasado ni un minuto No, de hecho ya pasaron dos Quedan tres minutos Gente No quiero apurar acá No quiero ponernos nerviosos Estoy muy nervioso De hecho como debería estarlo ¿Pero qué es eso? Está bien, está bien ¡Ay la madre! Uy, de verdad Está muy rellida De hecho está más rellida De lo que pensé O sea No es por nada ¿No loco? A la mierda ¿Qué pensaban de loco o qué? Si tiene un récord mejor que el mío Y todo Uy, de verdad ¿Por qué le robo loco Dice Dos mil ochocientos ¿No? Que mil Bueno Puede ser Que no solamente Él use la Switch ¿No? O sea La llue de la casa Ah, sí Ah, puede pasar Ya vimos una Una frutita por ahí No hay que mencionar Para no despoilear ¿No? Estoy viendo un melón Ah, no, no Grande Oh, no Oye, pues aún así Aún así No hay muchas diferencias de escoria Aún así Con esa fruta Esa fruta Aún así con las tres sandías Muy bien Bien, bien, bien La verdad es que Hola, Omar Se viene Se viene, se viene Miren lo que está ahí A la derecha Quiero ver eso Pero quiero que salga bien Porque me da toque Que esté así Ojo, ojo, ojo Uy Uy Ahí está Ahí está Ahí está Oye, pues en esta En este torneo Este No hablo por esta partida específica Pero en general Ha sido como que Torneo de De que ha sorprendido Algunas partidas Cómo han salido Cómo han resultado al final O sea, resultados inesperados Sí, la verdad es que sí Eso está piola también Porque no es lo que ya Uno se esperaba De hecho Hubo una Una apuesta de 97% En el que ganó Uy, 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 uy Estamos junto a Badminton Con esa fresa ¡No, madre! ¡No, madre! Queda un minuto todavía ¡No, no, no, no! ¡Dalo todo! Loco, dalo todo Porque tiene que ganar A una sandía Tiene que ganar A una sandía Y un melón Pero tú ¡Dalo todo! ¡No te regalas! Sigue, 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 sigue ¡Dios! Queda un minuto Amigo En un minuto Puede pasar Ahora sí Lo que sea Oye Digo que Le voy a meter Lo que se le conoce Como Turbo Lo voy a meter Como lo que se le conoce Como Turbo Observa con atención Por favor Metele, metele, metele Le meto acá La penetro ¡Hola, hola! No, madre Oye, lo que te decía Dari Igual este Un simple juego de frutas Es emocionante En un torneo Un juego Un juego de frutita de mí Sí, ya sé Por algo Twitch apostó Por ese torneo ¿No? En el que ha colaborado Por algo Twitch, de hecho Digo la recompensa ¿No? De sin subs Hay que hacerlo Sí, sí, sí Ya sé No Hola ¿Cuál es la fruta? ¿Cuál es la fruta? A ver Ah, la verga Ah, ya vi La fruta que Bueno No hay que decir No hay que decir Loquito Te quedan Bueno Les quedan 15 segundos 15 segundos Loco Así que Gracias por participar Loco Ok Yo me voy a dar unas carreras A la verga Ok Ya acabo igual Ya acabo Tiempo 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 Muchas gracias A los dos por participar De califico a los dos Gracias por invitar Loco ganaste Aunque no lo creas Muchas gracias A counter ¿Qué? Es que me rebotó Una fruta Le rebotó una fruta Hace dos minutos O sea, tenía dos minutos De chill No jodas ¿En serio? Sí, sí, sí 1309 puntos Counter Y 1533 Loquito Bueno, loco Ahora Eh, bueno Dicho, puedes ir comiendo Mientras que te toca Porque ahora todavía Va a enfrentarse Una de cuatro partidas No, es que va a ir Con su familia Ah, ok Ah, la verga Si quieres me dan Así en subs Y ya luego vemos Las partidas, ¿no? Sí Sí, sí Sí, pero ser más rápido Bueno Bueno, oye Pues no esperaba tampoco Ni él esperaba que se iba a ganar Sí, ¿no? Sí, te juro Te juro que no No esperaba Me dijiste Loco, apúrate Y yo como que Eh, rellegano Counter Vale, entonces Te jalamos uno Con este Vamos a hacer rápido Eso le pasó, literal Vale Gracias, muchas gracias Oye, pues Literalmente no se sabe Quién gana acá No, no De verdad que puede Puedes pasar lo que sea Literal Oye, ahora sigue Kendo con Ren Rai Seguirán vivos Oye, hay que estar Un poco más rápido Creo que estamos Que nos tardamos, eh Sí, sí, sí Hay que hacerlo más rápido Ya que estén listos Igual la gente ya está lista Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Qué tal, Kendo? ¿Cómo estás, Ren? De vuelta con ustedes Kendo, Ren Bienvenidos Deseo, por favor Espero que sea una batalla Este Sin toxicidad Sin hilos en Twitter Y si, sí Arrobenme Arrobenme Suerte Pueden ir compartiendo su Yo ya compartí ¿Se ve? Ahí está, sí Se ve, se ve Perfecto 4K se ve todavía Muy bien A ver Le vamos a dar a Restar O le vamos a dar a Return Game En Restar Le dan En Restar De lo listo O sea, dale Dale y tenlo listo ahí En Restar Que estén listo a un clic Dale a Restar Nada más O sea, presiónalo Presiónalo Y quiten la fruta ya lista Ya se ve, Ren Ya se ve Ah, ya lo tengo ¿Se ve, Ren? Va, va, va O sea, ya lo tengo listo aquí Ah, va, así lo veo Vale Entonces Ren, mucho Mucha suerte, Ren No sé jugar Igualmente Suerte Vale, vale, vale Eh, espérame Que no, tú dale Dale click a Restar Ahorita Ahí dale Ya Y déjalo como que Ah, así nomás Ahí Así lo dejo Ok, perfecto Comenzamos entonces, gente En 5 4 3 2 1 Comienzan los 5 minutos Todo suyo El suica game Pueden Trajarela como deseen O andar de chill Porque ya Estuvimos viendo Que ha habido 3 partidas En la que Que iba ganando De repente Por ir un poco rápido Salió volando Una fresa Una sandía Bueno, no sandía Yo vengo por eso, gente Yo vengo por eso De hecho, que no Vengo por eso Claro, de verdad Porque de verdad Que no, vengo por eso Iba perdiendo Y No vas por eso No vas por eso Ah, sí Eso le puede pasar a cualquiera No importa que seas, este Coreano Porque siempre me saca A un coreano Porque siempre saca A un coreano Sí, siempre saca A un coreano Yo No me traiga A un coreano Entonces No importa que te traiga A un coreano Nunca puede pasarlo De la fruta Sí Entonces La fruta puede pasar En cualquier momento Cuidado, cuidado Nada más Andamos ahora Muy Como siempre Muy reñido Al principio Vamos a ver si se hace Empieza chill Empieza chill Reñido La verdad Una brecha Quiero ver Ya De repente De hecho Nadie ha llegado a una sandía Pero ya sería muy Trajard llegar a sandía Creo yo Lo máximo que se ha llegado Es el melón Creo, ¿no? ¿Se ha llegado a melón? Me parece que sí Sí ¿Y cuántos puntos ha hecho como máximo? O sea De todo el torneo De lo que llevamos ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Creo que fue el de Shadow Me parece que fue Ah, y que fue el melón También ¿Sabones siendo muy tryhard? Él tiene cuatro horas En el ZUICA Sí Yo cuatro horas Y tiene un récord Más que yo Me parece que sí Dios mío Tengo un poquito De miedo Pero bueno Las apuestas De hecho estaban Medio igualadas También como van las apuestas En tema de puntitos De todos los chats Veo Uy, sí Un Solamente una brecha De 80 puntitos 60 puntitos casi Oye Qué pesadas son las cerezas Cuando se ponen Entre Dos frutos enormes Siempre Siempre la cereza Se mete ahí Sí, sí Es como el Malogra la partida Malogra ahí Puntos Estoy viendo una fruta Que me gusta Una fruta interesante Estamos viendo ya Una fruta interesante No voy a decir cuál Ni de quién La cereza Bueno, la cereza A mí me gusta A mí me gustan las cerezas Las cerezas Bueno, acá O nada La verdad que sí Uy, pero ¿Qué otra fruta ¿Tú crees que le faltó Aumentar el juego Este de ZFICA Game? Yo creo que al final Debería ser un platanito ¿No? Un platano más difícil Un platanito O esa Un durian Un durian ¿Viste que el durian? Ah, es verdad La fruta apestosa Creo que es, ¿no? La fruta más apestosa Del mundo Después de De mí Hermano Mira, nuevamente La cereza No te digo Esa cereza Siempre Siempre molesta Ok Lo único que voy a decir Es que Incluso En En ¿Cómo es? En los frascos Ah, bueno, no Ahora Kendo va un poquito Más arriba del frasco Pero Pero Incluso en el nivel Eso están reñidos Así que Te digo Faltan todavía Dos minutos Así que Pude pasar Lo que sea En dos minutos Hasta diría Vaya más de chill Pero que veo Que está que se llenan Los frascos Y capaz Uy, 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 uy Casi sale volando A mí me da miedo Cuando se juntan así Porque de verdad Es cuando Puede ocurrir La perdición De las frutas Salen volando Pero se lo ve bien Se lo ve bien Tengo miedo Oye, está muy parejo Mira, mira Está parejo La apuntación La verdad es que La máxima fruta Que he visto Es de momento Piña Y no creo que No creo que llegue A melón ninguno Porque Veo que los dos Tienen la Un poco lejano El melón Sí, sí No parece No parece que Vamos a ver un meloncito Por esta ronda Pero Eh Ambos frascos Están ya repletos Prácticamente Están ya viendo Dónde poner Qué Porque A la verga Oye Ahora sí Oficialmente Creo que Es realmente La más reñida De hecho Cuando llegue Falta un minuto Pero cuando lleguen a cero Por favor No tiren nada Porque hasta esto Creo que va a poder hacer Una diferencia A la verga De verdad Ok, sí viene Sí viene Sí viene ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 50 segundos 50 segunditos Ok Piénselo con cuidado Tienen este Miércoles No No Bueno Vamos a ver cómo Cómo termina Bueno Decidimos De qué 10 segundos Bueno No No se sabe No se sabe Oye GG O sea Aún no acaba Pero como queda En 30 segundos El real 30 segundos Igual 30 segundos Es una buena diferencia ¿No? Ren ¿Estás con los otros? ¿O no mudió? Apenas Apenas ¿Se mató el tiempo? Eh Va Ah 15 segundos 15 segundos Falta Ah no se me mudió No escuchaba Claro No escuchaba cuando acabó Menos mal Escuchando 10 9 8 Vale Acabó 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 Bueno Yo puedo dar las noticias Dale Dale Tú Dale Tú Ren Déjame decirte con el dolor de mi corazón Que has pastado a la siguiente ronda Con tus 1498 puntos GG Y lastimosamente Kendo Has hecho 1200 Pero este Lo bueno es que lo diste todo Oye Sí Estaba muy parado En el chat están orgullosos Estaban orgullosos Los coreanos traen Estuvo reñido No sé ¿Por cuánto me ganó Ren? ¿Por cuánto me ganó? Un saludo para mis amigos los coreanos Esta victoria se las dedico a ustedes Gracias Coreano número 2 Por casi 300 puntos Pero ten en cuenta que tú tuviste casi un minuto sin jugar Porque perdiste antes Claro Entonces de verdad estaba muy reñido Vale Sí, la verdad Vale Ren, gánala Gánala Ren Gracias GG Eso es Chao Nos vemos chicos Gracias por la invitación Gracias Gracias Kendo Muchas gracias Muchas gracias 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 Oye entonces Pasa entonces Antoni que ahora tengo miedo Sabes quién sigue, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Te toca a ti Toca a Shadow Contra un coreano Pero ahí me dicen coreano Pero por Ah no, no voy a decir nada Porque Funao creo Bueno ¿Estás preparado? Te he conseguido un rival digno Un coreano Un coreano como Sé que No, un coreano No Sigue un coreano Pero Perú Los coreanos y peruanos Son Son Primos De hecho Como primos Mucho arroz Comemos Mucho arroz No se llaman Vamos a ver La batalla final Ahora sí La batalla final Vamos Vamos a enfrentarte Vamos a enfrentarte conmigo Chaloncito Si gano yo Me van a fumar Coreano 28 Coreano 28 Contra Coreano 666 Por favor Antes que nada Quiero que sea una batalla justa Libre de toxicidad Libre de drogas Y Libre de hilos Vale, vale Yo tengo una pregunta ¿Se puede hacer metagaming o no? Pero ¿Cómo metagaming? ¿Quieres ver cómo va su puntaje? Sí ¿Es autorizado o no? Yo no lo hago así Disprobido Pero No sé Creo que no cambiaría en nada No, sí No cambia en nada La verdad Pero de repente O sea Si no te incomoda Si no te incomoda Porque hay gente Como que se pone nervioso Uy, no Estoy viendo Si no te incomoda Yo creo que sí ¿Qué opinas tú, Darick? No, a mí me da igual O sea que a mí me da igual O sea que O sea, te hace metagaming Pero Si vos sí sabes Que Keroro Ha perdido Pues Quizás Trabes tu cirugía Justo para Hacer los puntos Ah, bueno Bueno, en ese caso Únicamente vas metagaming Conmigo mejor Sí A mí me vale verga Pero mejor con los demás No, a ver cuando lo hago Ya está Vale, vale Comenzamos entonces Cinco mil ¿Estás compartiendo? Ah, verdad Tengo que compartir A ti también Yo para verlo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Vamos a ver A ver A ver Voy a compartir Ya está la predicción El enfrentamiento del año Por favor Ponga sus puntos Uy Estáis viendo ya Los puntitos Vale Voy a poner ¿Quieres tú llevar el tiempo O lo llevo yo? Eh Pon si quieres el tiempo Vale, vale Ok ¿Está listo? ¿Está listo Shadon? ¿Está listo? Está listo Está preparado Shadon Está listo En cinco Está nervioso Pero sí Cuatro Tres Dos Uno Comienza el tiempo Los cinco minutitos Vamos a ver Se viene Se viene Se viene Se viene Oye pues yo la verdad Que Sé que eres un buen oponente Y nada Espero que ninguna fruta Vaya al cero Digamos Espero que ninguna El mayor miedo El mayor miedo De un La verdad que sí Competitivo Mira Yo la verdad es que soy muy fan De Kim Jong-un Entonces yo quisiera ganar Para ir a Corea del Norte Después ¿O de qué Corea estamos hablando? Definitivamente En Corea del Norte Son las reales Es que no tienen comida Así que no tienen nada más Que hacer No mam No Ok ok No pasa nada Lo dije yo Lo dije yo Personas de ti Ay no No Ok Vamos viendo ahí El puntaje Bueno yo puedo hablar De los puntajes Sin especificar No sé si estará haciendo Metagame O no Pero yo No dijo que no Dijo que no Igual Dijo que no Así que Le voy a decir Que está parejísimo Nada más Así que Parejísimo Muy parejo Muy parejo Muy parejo Y en cuanto al tiempo Pues Ya sonará la alarma No tengo la mejor partida Por ahora Pero creo que se puede solucionar Bueno no pasa nada Están analizando Acá los trailers De mi chat Los japoneses También están por acá Analizando las jugadas Que ángulo Coreanos Japoneses Puta la cae Que ángulo debimos tomar acá Para de hecho Ganar esa partida Está que bien bueno Sí sí efectivamente Ala Me dicen acá Que la jugada Que acaba de hacer Darick No es la correcta En Corea Te hacían la ley de hielo Dice la ley de hielo Ah en Corea Ya me habían hecho bullying Las jugadas que acabas de hacer Nada más les digo Un spoiler La fruta máxima en esta partida Es la El duraznito O bueno Ya no Ya no Igual los puntajes Están muy parejos Ay no Vale 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 Muy muy cargada Cagada 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 Como esta Uff Uff Se salió volando Se salió volando Se salió volando Ehh Bam Ok Es mi mayor terror Ok Muy bien Que se salió volando Tenemos piñas En nuevas partidas Tenemos piñitas por ahí Tenemos Oh Oh Uy Que limpio Se ve muy limpio El frasquito de Shadow La verdad Que bonito Hola A ver Cogito Aca un colombiano Está ya este Escribiendo su libro Esports Está con su esports Ya listo A ver Aquí hay nuevo fichaje De Suica Jajaja Vamos a ver por ahí Nuevo fichaje Nuevo fichaje Si, si por favor Un team competitivo De Suica Se viene, se viene, se viene Vamos Conecta, conecta Conecta Si Uy Buena, buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Chodown Muy buena Uy Están canalizas Están poniendo a la dig nervioso Quedan dos minutos Aún Dos minutitos A darlo todo A darlo todo Oh La madre Si El espacio También es muy importante Aquí El espacio ¿No? De la Uy la cagué Uy la cagué Que nada salga volando Hay que rezar Que nada salga volando En dos minutitos Se pueden hacer Muchos puntos Oh la verga Oh la verga Eso es así Sin que Sin que No lo planeé Gente No voy a empezar Y que fui a trabajar Quedará Quedará ya Un minuto Más o menos Un minuto Quedará Ok El real No voy a tener Por favor Luego de esto No quiero ver hilos Nada más voy a decir Hilos pero de Este Pangas Sí Interesante Golpe duro Para mí Es mínima la diferencia Del score Sí A la verga Nosotros vamos a ver Entonces A la verga Ahí podemos ver Si ya tiene Su primera uva No ¿Cómo? Si tenía que juntarse La primera uva De Dari Muy bien Sigue Sigue Chodón Tú sigue Tenía que juntarse ¿Por qué no se fue Para la derecha? What? ¿Cuánto tiempo queda Dari? A ver Verifica Queda 50 segundos 50 segundos Prácticamente un minuto Tiene Chodón Ok 25 segundos No No se conecta Cuidado 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 Ok De chile De chile No No lo creo Era otro Se ha acabado Señores Gigi Terminó Voy a decir No Al ganador Diri 20 segundos Faltaban todavía Faltaban 20 segundos Chodón Dari Te ha ganado Por 1671 Puntos Estaba Muy reñido Déjame decirte Chodón 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 ha hecho 1598 Ni cabrón No me voy Estaba a cagar Al final Al final Estaba a nada ¿Sabes qué pasó Chodón también? Hubo una parte En la que Prácticamente Dari Dejó de jugar Porque Llegó al tope Tenías Un poco más de tiempo O sea Yo perdía Los 40 segundos Si lo pudo haber alcanzado Estaba muy reñido Por eso les digo Que le podías haber Llegado Lo perdí por 73 puntos Es que Creo que si ponía La tomante Al de la alza Igual Volaba al otro Sí Creo que Tenías ese miedo ¿No? Porque no No pusiste Y yo Es que yo pensaba Que se iba a congar Dictante Es que si hace eso Era Era piña Y cagaba de una Hola A ver Yo no quiero Me va a confundar Si ya no Tienes que ganar Tu evento No no quiero ganar Yo me metí Porque me cancelaron Dos Se vienen hilos Se vienen hilos Muy bien Gracias Chodón Muy bien Muchas gracias Por participar Chodón Muy bien Gracias por participar Y felicidades Gana por mí Para Perú Al ganador De esta ronda Que para nada Es el organizador Vale Mucha Nos vemos Ale Gana por organizar Chicos Chao 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 Nos vemos Nos vemos Chodón Oye ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Porque me dicen Por ahí Que el loco El ataque ya No puede más Su estómago El ataque le suena Quiere ir a cenar Sigue Umi con Swarling Uy Se viene Se viene La batalla El El terror De 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 Keroro De lo De lo Ah No El terror Umi Hola 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 Dale Deja de compartir Ah Deja de compartir Ah Ah Ya verdad Voy a dejar compartir ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para enfrentarse El día de hoy Mientras que comparten pantallas Pues lo presentamos Vayan ahí compartiendo su pantalla Los dos Bueno Y si no quiero que pasaría ¿Qué cosa? Ya está ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí se ve Ahí se ve En 4K todavía Muy bien Mira Estaba practicando su partida Mira Claro Ya voy por 3.000 puntos Ya Ah A ver Este ¿Qué opinan gente? De que el organizador Está que Está que ir a lejos Si pues no me iba a armar En este torneo Ya Ya Igual Si gano yo Las 100 subs Se la van al segundo puesto Obviamente Claro De verdad O sea No me llevo nada Ok Si gana Darik Mi Vick Se hace real No güey Un chambre Que tenía que ver Ese es en realidad El premio No son los 100 subs Claro Señores Ya se puede ver De hecho Ahora se ve No porque Arreglaste lo del OBS ¿No? Si ya lo voy a arreglar Muy bien Ya se ve Se ve peor De hecho Se ve peor De YouTube Ok Gracias a los videos Aquí su tutorial Muchas gracias Apuesto a Spielrang Vale Muy bien Estamos listos Lo veo ¿Verdad? Estamos listos Podemos ver ahí Ok Qué buen inicio Con esa fruta Mira La mandamos Entonces En 5 4 3 2 1 Y comienzan los 5 minutos Son todos suyas Las frutas Pueden Poder A cada uno Tiene su estrategia El primero Uno spamea el botón Y después va acomodando Las frutas Uno desde el inicio Le gusta que todo esté clean Si 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 Mira 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 Hasta que forma su Su columna Está llegando al cielo Con esas frutas Poco a poco Poco a poco Muy limpio La verdad Ya vemos una fruta Grandecita por ahí Ya vemos la primera Fruta regular La fresa ya está Bueno en la boca La fresa La más grande Ya está la fresa Ya en la mira De todos los eSports Vamos a ver Qué más por ahí tenemos Este Tú crees que Tú crees que A ver Ubi Tú que Trabajas así Para Dota A veces para ti Competitivo Tú crees que El Suic Llega a ser Un juego competitivo Sería épico Un equipo Un equipo eSports Voy a sacar mi team De Suic Mínimo 3.000 puntos Para arriba Ay la madre Oye pues muy bien Estoy viendo que Siempre Uy 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 Lo que acabamos de ver Siempre hay como que No me jodas No me La sandía No puede ser la sandía La sandía No puede ser No puede ser Hermano Uy que El real es por todo Escucha Suaring El real es por todo Manda Manda una partida más Que aún quedan 3 minutos Y si haces más puntos En esta Te cuento No me jodas Amigo perdí Salió volando Hombre ¿Qué? Salió volando Pero hizo el real Así Igual tú sigue Tú sigue Esto continúa Sí, sí, sí Tiene que volver ¿Cómo es la canción Esa de Milo J Me voy al sol ¿Cómo es? Ya no me acuerdo Literalmente Ya Uy Literalmente No 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 ¿Cómo es el farmazo Cliff? Porque ya vi que le pasó otra vez a mí Está bien El imán de Cliff de Suica Muy bien Ah, que de repente es lo tuyo, eh, Fanny De repente estuvo aquí siempre tu main Puede ser Uy, 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 casi explota, casi explota Dios mío, me da miedo Me da miedo cuando explota la fruta Aunque puede estar yo volando ya lo hemos comprobado Me puede pasar lo mismo que de Zorin Sí, la verdad que... ¿Cuánto tiempo vamos, Gary? Nos queda... Nos quedan dos minutos con 35 Aún realmente cualquier cosa puede pasar O sea, tampoco no... Oye, te digo que este... No puedo creer lo que estoy viendo Ah, no puedo creer lo que... Que ven mis oídos Que ven mis oídos El real que... Mira, ahí sí Traejar Dos minutos con 16... Con 15 segundos ya para terminar Pueden tomárselo como ustedes decían Si creen que es poco tiempo Vayan ahí Entonces me entienden como locos Una diferencia, mira Representando en cuadernos, ¿no? Del colegio, nuevamente Vemos que el cuaderno de la izquierda Viene bien ordenadito, bien presentado La verdad es que sí Veo, veo, veo... Acá se... ¡Hala, verga! ¿Qué acabo de ver? Ojo lo que está pasando acá Acabo de ver ahí Que ven mis oídos Pero Como digamos que acá En su y que de hecho Se refleja que tan buen alumno eres O eras, mejor dicho ¡Oh, mijo! Nuevamente, la fresa Se formó la fresa Se formó la fresa Nada, amigo Se va a ver los puntos No te pido Y mande clip Suami, si querías forzar clip Yo creo que no era momento Nos estamos en un torneo No era momento No era momento No era momento No era momento ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Queda un minuto todavía Ay, no me jodas Perdi otra vez Ya, ya Es la win Sí, me viene la mierda, man Oye, ¿cuánto fue? Te estás subiendo Es verdad que se acomoden mis frutitas Creo, con paciencia Tú dale tú Tú ya, pero con tranquilidad Con un cafécito si quieres Voy al baño Me plazas Tú ando a traerte un café No, pero O sea, qué cosa Lo que pasa es que hubo un accidente En la otra pantalla Que estamos viendo En la de Swarling En la cual Hubo, pues, este Una persona que Que quería volar Que quería volar Y lo logró De hecho, estoy feliz Es como Kiwi ¿Viste Kiwi? Es un hombre que quería llegar a la luna A la luna Es como el cortometraje Kiwi Al final voló Y la verdad es que Bueno, fue un final feliz Aunque en este no sé Oye, pero Déjame decirte algo igual Swarling la trajejardea muy La verdad es que Mira, Umi ¿Quieres que te diga algo? En la segunda partida De Swarling Ajá, te estaba ganando ya Casi ¿En serio? Sí, sí, sí Volvió a ocurrir el Volvió a ocurrir Que salió volando Quedan 10 segundos, gente 7, 6 5, 4 Aquí yo también le bajé la velocidad Cuando me di cuenta que 2, 1 Él había perdido Acabamos ¡Vamos! Él Oye, Swarling No puede ser La mala suerte Que has tenido hoy día Oh, mío No, mío Que hoy me lo he caído Hoy día Bueno, sí Hoy día Umi se bañó Así que Bueno, de verdad Muchas gracias por participar Swarling Espero que te recuperes De tu garganta Y báñate en ruda Para que eso no vuelva a pasar Porque no puede ser Que dos veces seguidas Se hayan pasado Hazte tus juguitos de frutas Nomás, ¿no? Ya para desquitarte Ya, esa fruta que sale volando Sí, sí Anda licúa Esa fresa licúbala Licúbala Y yo creo que se repita Así, chill Un gusto Oye, muchas gracias No nos hayan presentado Un gusto Chao, Umi Nos vemos Gracias, chicos Los quiero Felicidades Chao, bye Felicidades Nuevamente Umi Esports Y esports Sale mi equipo Chicos Estoy reclutando gente De 3.500 puntos Para arriba De verdad Vale Umi Sabes que después Te presta contra mí ¿No? Después Espero que me elimines Porque de verdad Si no me van a afunar Ok Espero que me elimine Vamos ahora Con Loco Nos vemos Nos vemos Y Reign Nos vemos Chao 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 Esta batalla Yo estaba esperando De verdad Yo de hecho Me volví streamer Para poder castear Esta batalla Yo también Desde que conocí A Loco Y a Reign Supe que era Una batalla Reign Hola, hola Loco Una buena batalla No, buena realidad Buenas, buenas Nuevamente Que tal chavales Pueden ir compartiendo Sus pantallas Ustedes ya saben Como son unos veteranos En el torneo Ya este Fichados Fichados Para ir Estoy un poco nervioso Listo Mi enemigo es Ren Y ya Es Tryhan gracias muy bien mucha suerte a ambos te digo que si tú ganas le ganarás una persona enferma para su medicina no te preocupes si tú me ganas le estaría ganando una mujer obra en defensa a darle vale dan red y 26 en 5 4 3 2 1 1 y comienza la batalla final la batalla final cuando la batalla semifinal porque el que gana acá pasa directamente a la el todo o nada el todo es claro como en la pincha quitaba 100 a 0 bueno vamos a ver ahí hay que tener cuidado siempre con esas ericitas que se quedan por ahí al fondo y se malogra toda la partida o esa que cosa ya con la parte que acabo de verte suari contra un acabo de caer en que este juego tiene un factor de suerte mayor que creía muy grande si la verdad es muy grande y me da un poco de miedo porque realmente esto da cabida que cualquier cosa pueda de hecho salió uno volando ahorita una fresa que me dio miedo menos que se fue en diagonal sí 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 yo te digo es que ya con con el con el tema de suari ya hasta yo parecía que volteaba la switch para que la gravedad se invierta de alguna manera se las arreglaba realmente pero bueno agradezco posible que tanto tan tanta mala suerte para que su fruta se vaya para arriba todo el tiempo mira ahora estamos viendo realmente que me mira el frasco de ren me da una paz realmente era la que dibujaba un dominó de química 2 se ponía así ya acabemos trimestre 2 química realmente si tenía hacia su borde creo hacia su borde claro hacia su borde rojo no el torre angloso tenía tenía para una hoja tenía cuatro colores para el subrayado la mayúsculas título con el otro con verde título con verde en la tilde con verde no si no tiene así ordenado muy ordenado en ese trabajo frasco limpio realmente tiene ese él realmente tenía esos este 120 colores viste o sea ella era la que pintaba con blanco puta dice que blanco ni nunca supe para qué servía lo usaba ella tenía el maletín de fabel castell los 240 colores la verdad que si me da mucha paz esa frasco y después tenemos a loco creo que que bueno copia pegaba lámina así es lo que lo está dando todo era nada más nada más igual déjame decirte dari que no importa si está ordenado o no esto claro en los puntos y a pesar de que esté ordenado y que haya mucho espacio una cerecita puede salir volando aún así sí es verdad ya lo hemos visto en el caso suari no el caso suari en el que el drog revisa este caso sinceramente hay que mandar a drog no normal lo revisa acá algo ha pasado aquí algo que no por lo general no o no debería pasar y se puede catalogar hasta como paranormal si me da un poco de miedo ahora que lo para que lo menciona sinceramente estamos estamos con dos minutos por delante o que tienen aún dos minutos por delante y la verdad es que bien reñido veo por ahí unas cuantas unas cuantas unos cuantos movimientos que pueden dicho decidir ya de una vez no unas frutas interesantes también de ver frutas interesantes y veo y si la la uva veo la uva también bueno que está dándolo todo ahora mismo uy menos más que esa fruta era más era más grande porque si llegaba a ser más pequeña salía volando malcriada 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 se nota que loco después de esto va a ser su jugo de piña como para desquitarse ya la verdad que sí tenemos entonces minuto y medio pueden aún acá pueden aún este campara son sanchas tenemos todavía un minuto y medio yo creo que 500 puntos creo un minuto y medio o no tienes puntitos o crees y runeas y la verdad que sí runeas y me lo demostró su harina su harina en tres intentos llegó 500 puntos así rapidísimo la verdad que sí y reunió pero si la mala suerte le llegó no pero está muy reñido de verdad da miedo cuando explota la ciudad está muy reñido y voy a necesitar de nuevo que cuando diga tiempo ahí sí paren porque no sé cuál es cuál están tan iguales que no sé cuál es cuál no lo puedo creer no lo puedo creer ahora se va a la final aquí no mames aquí 30 segundos cuando uno nota pues la diferencia por el frasco no la verdad es que es al final ayudó supongo un frasquito pero de 15 segundos 15 segundos 10 segundos 6 igual te quedas con ese puntaje 1 1 1 0 tiempo y una fruta más por favor que acaba de terminar el la semifinal de suica acabado mil cuatrocientos veintidós puntos para loco y mil seiscientos una mujer no se le gana eso de mi abuelo caballero 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 loco y caballero loco muchas gracias gracias lo que tiene que ir a comer me molesto porque si me molesto de verdad claro voy a echarle muchas ganas como todo un hombre también se tiene que enojar no y todo gracias loco chon destruye la nintendo ahorita mismo por eso se fue mira vale vale este ren mira acabas de pasar a la final una cosa que te voy a decir estate atenta a la partida porque yo ahora voy a jugar con umi si yo llego a la final obviamente yo no puedo ganar porque es un torneo organizado por mí entonces tú te llevaría las 100 subs en caso de que yo gane y igualmente jugaría no 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 estoy de subito no voy a subir así que ahora te llamamos y para la final que ya estás y ahora es una finalista ok muchas gracias y mucha suerte vale gracias gracias ok ahora vamos a llamamos a mi gente subimos a un mis oye que miedo a de hecho quiero que me me gane quiero este y lo diría pero lo que también ya a cenar sí 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 a ver como te voy a dejar de tarea que me ganes encarecidamente y como te voy a dejar de tarea que me ganes digo y hasta aquí llegué nomás voy a decir ok umi si me mereces ya está compartiendo ya está compartiendo faltaría dar y comparte por favor a valesor y me olvido que soy participante un segundo compartimos vamos a ver vamos a ver si se ve ahí va no si daré que es más traiga todo listo todo listo todo listo todo listo señores todo listo pueden empezar tienes tú el temporizador el temporizador lo tenemos entonces está lista a mí sí en 5 en pantalla se ve se ve se ve todo ya ya vale en 5 4 3 2 1 comenzamos 5 minutos empezamos gente la final la fin la gran final no 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 este es la semi la final pero de la semifinal ah vale la final peruana la final peruana es esta no entonces ya aquí el que gane pasa a internacionales se enfrenta a rey podemos ver acá no que está completamente reñido e igualado de una vez más pero también cabe resaltar que todas las partidas están reñidas como era el cuaderno de darick no no para bueno si de verdad mi cuaderno es una mierda ahí no puedo decir nada de hecho ahí pierdo y vamos a ver que por ejemplo este umi en su cuadernita era ordenado a este no pero fuera broma si tú si era la que la que dibujaba o tú le pagabas a tu compañero para que te dibuje en vez de yo le pagaba a mi compañero para que me dibuja así mira esa cerecita de abajo cuando no la cerecita molestando no no fuercen el clip ah no fuercen el clip para que la fruta que salga volando mucho cuidado con eso recuerde el contenido si la verdad es que es torneo y estamos en juego 100 sus aparte de día ya hemos tenido clip varios pollos a la brasa son varios pollos a la brasa oye si aparte de darick tiene que comer si ya va no ha hecho mierda poquito la brasa a mí la verdad es que me vendría bien no me quejo ah no pues yo igual lo hago no digan nada no digan nada están que dicen por acá que al peruano le voy al peruano arriba perú pero ok la mayor fruta es el momento es el duraznito eso lo voy a decir por si alguno quería saber y la mínima la cereza no ya de paso bueno un plus les cuento de que vemos en esta partida vamos a ver sí 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 un spoiler un mega spoiler un spoiler uy ojo que ha cambiado ha cambiado ahora la fruta pero el score sigue bastante parecido o sea hay una fruta una persona que tiene una fruta por encima y que igualado el score sigue igualado así que ahora es cosa de limpiar por favor concéntrese en limpiar no puede ser salió la sandía la sandía la primera sandía de aquí cuánto tiempo vamos a darick quedan dos minutos ok pues y nos ha demostrado que hasta en un minuto puede�� hacer como que yo no tiro bien no sé por qué no me bueno podemos ver aquí nuevamente demostrándonos que su cuadernito si usaba subrayado con rojo yo nunca yo nunca resalté y si llegué a resaltar creo que ni lo nunca lo releía así lo que resaltaba y que también para lo que estudiaba por eso termine siendo un merecido streamer también todos jopo por hoy no 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 ni no 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 porque quedan cuartos deникиr no kotón delante me arregla tú supando la verdad pero ya me fue el punto que tiene dar y para que no me haya dicho más un poquito más nada más porque eran de lo que ya una junta dos de los andadores alcanzan un poquitito y se va a mentir 15 14 13 12 10 18 que lo digo muy lento 5 4 3 2 1 tiempo 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 y señores aquí podemos ver a pesar del chiquero que podemos ver a la izquierda de dar y no está todo lleno de frutas así que ya y 13 mil 163 puntos y 1868 no mala suerte tuvo mala suerte umi ya que este salió volando una frutita por ahí pero no lo no logró un buen intento pero su primer intento cuánto viva amigos y algo creo yo ya me siento ganadora ya porque no puedo creer hasta este momento que le haya ganado a que no quiero agradecer a toda la gente que votó en contra y muchas gracias por participar de verdad no gracias chicos los quiero un montón muchas gracias ya nos vemos en un próximo torneo vale vale cuídate 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 oye dari me vas a invitar la cien sus inviten a rey tú crees que rey quiera igual hacerte un versus un verso de eso porque ya ganó prácticamente hola 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 como que cuál es tu meta de subs mi meta de subs desde 1600 a la verga y cuántos subs tienes tenemos mil seiscientos siete ah no mames pues ya llegaste bueno ahora pongo meta de mil setecientos porque vas a completarlo porque acabo de ganar la anterior partida y llegamos al final tú y yo prácticamente has ganado has ganado tengo que decirte algo mil mil setecientos sería mi récord de subs de todo el tiempo en serio así que se llegó por casualidad se llegó sin querer vale quieres igual hacer un verso sin de los dos de chile obvio obvio a ver quién ganó el verso ese sería la final si quieres hacemos eh ya vine ya vine a tomar tu lugar y que te parece cincuenta y cincuenta estoy muy contento solamente con haber hecho ya el torneo realmente así que no que quiere evitar la funa este renga como si ayúdame ayúdame de hecho a mí también ay he tenido mucha suerte contigo sabes por qué creo que es porque por nuestra primera interacción cuando te portaste como un patán y estaba yo parada y me robaste un beso como un patán mucha madre como un patán no como locochón que un caballero locochón como un caballero y tú como patán soy un patán gente a ver te comparto pantalla no te creas no te creas siempre tengo suerte cuando andas por ahí es verdad a ver re puedes compartir pantalla entonces van a hacer su final claro que sí igual van a hacer acá la real final final oye que chévere a que rey me recuerdas cuál es tu máximo puntaje 2800 vale es un poquito más que el mío que me fue de 2500 y algo pero está bien 2500 y muy bien ya que igual en esta pues da igual si ganó no porque ya obviamente ganamos cambio no ren quiero voy a trabajar de la vez que realmente si voy a darlo todo vamos a ver si le gano dale dale todo dale todo 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 en un universo paralelo si tú no hubieras sido el organizador a ver cómo hubiera terminado esto claro en un universo paralelo que hubiera perdón me moví un segundo ahí está ya ok cuando quieras empiezalo empiezalo vale entonces recomenzamos en 5 4 a no esperate este por ser la partida de la última vamos a hacerlo con 6 minutos un minuto más ya porque igual ya sabemos quién va va 5 ok 4 3 2 1 comienzan los 6 minutos de chile vamos a ver qué tal o ni tanto porque yo vamos a ver quiero a ver si en ese universo paralelo en el cual yo no organice este torneo hubiera realmente llevado las 100 subs vamos a ver la verdad el rendimiento no de todos los participantes como que la verdad te diría que intentes forzar que te diría sí o no sé no a ver sabes que me hubiera gustado ver una sandía en ese torneo no he visto la verdad una sandía hemos visto el meloncito no hasta el meloncito hemos visto e incluso creo que vimos dos melones que no se juntaron pero me parece no sé creo que sí no sé no me lo recuerdo puede ser pero bueno estoy viendo yo voy a hablar yo lo que estoy viendo y es que bueno una uno de los frascos está mucho más lleno que el otro a la verga bueno ya se acomodó se acomodó sí creo que era el miento ahora sí ahora sí 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 es que yo juego a lo loco eso después se funda esto hay que hay una mínima diferencia en score una muy mínima así que ese es el real está nada más voy a decir a que recuerden que hay 100 subs en el juego no sabemos quién lo va a ganar que nervios quién será aún no sabemos así que denlo todo hay una frutita interesante por ahí a la verdad oye pero ahora no sé por qué no sé qué pasa con mi anatomía que de la nada dice torneo y pasan cosas que por ejemplo esto se acaba de juntar y no sé cuántas frutas pero después juego de chill y no pasa nada no ganó no no es que hay plata y plata en juegos si no es el real torneo de fortnite sí sí se nos da y la roja de ganancias típico los dos rojos no ahora si el nuevo sí sí le echas ganas a los jueguillos pero se te sale la tryhard bueno sí puede ser un poquito y ahora sí o algo así creo y también ahí estaba muy emocionada y estuvo muy bueno esto me defiendo y eso siento ni gran ahora sí veo una diferencia de de jarrones más amontonado un carro de agarrón está de chile el organizador está ganando como imposible de llegar al final nomás pero no traen y lo para que a ver cuando tú y yo pero porque hay gente que obviamente es por ser domingo alguno pudiendo tenemos que reemplazar oye verdad cuando pudieron entrar si fueron como tres creo y no sea por eso estamos tú y yo y encima llegó tarde este maú no sé que maú sí 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 oye pero recuerden que tienen seis minutos cuánto tiempo va va nos queda hemos de hecho estamos exactamente la mitad vamos tres minutos la mitad sí 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 y tengo un poquito de miedo ya veo fruta verde yo veo frutas verdes por ahí frutitas verdes ay no no la cagué yo también cuidado 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 recuerden que hay cien no hay nada de juego por favor piensen bien lo que van a hacer hola verga no es moco de pavo esto dinero real gracias tweet uy uy qué pasó qué pasó en él en el mundo hipotético me hubiera jodido una cerecita voladora de verdad cuantos puntos salió volando escúchame igual si quieres vuelve a hacerlo porque quedan dos minutos y algo ok 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 el mundo hipotético hubiera ganado yo bueno salió clip salió clip está que me mandan el susgen en mi chata que este sospechoso 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 lo peor es que hoy día comenzando dije gente tienen luz verde voy a participar porque faltó no sé quién tienen luz verde defundarme si gano pucha para qué hable güey ok vamos a ver acabo de perder